Gracias por estar aquí, gracias por venir. Me presento, yo soy Francisco García Lorenzo, soy director del programa ejecutivo de energías renovables de aquí de la EOI y soy director de Fer Solar, fabricante de módulos rurales fotovoltaicos. Una breve introducción, reseña al programa ejecutivo de renovables. El programa ejecutivo de renovables es un programa que iniciamos en el año 2009, tenemos la siguiente edición en febrero del año que viene, año 2012. Es un programa de en torno a cuatro meses y medio, cinco meses, para ejecutivos profesionales con cierta experiencia. Estamos en la media entre siete y diez años de experiencia profesional y nos centramos en lo que es la gestión de proyectos de energías renovables. Son viernes tardes y sábados mañana. A continuación, os voy a introducir brevemente la agenda y nos voy a poner el ponente, Santiago Caravante, aquí a mi izquierda. Vamos a hacer dos debates a lo largo de la mañana, uno de diez a diez y media y otro al final, de doce menos cuarto a doce y media. Empezaremos con Santiago, nos comentará cuál es la propuesta de autoconsumo y balance neto y a partir de ahí entraremos en preguntas, debate por vuestra parte. Santiago Caravante es ingeniero del Estado, es subdirector adjunto de energías renovables del Ministerio de Industria, de la Secretaría de Estado de Energía, ingeniero industrial y profesor de la casa, profesor de la EOI. Santiago, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación a la EOI para estar hoy aquí y comentar la propuesta de procedimiento, de balance neto del que tanto se oía hablar últimamente y que finalmente ha iniciado su tramitación hace escasamente tres semanas. La motivación de esta viene por el interés en desarrollar un sector que es el de la generación distribuida que es prácticamente inexistente hasta el momento en nuestro sistema. El esquema del sistema eléctrico actual es un esquema en el que existen grandes instalaciones de generación que conectan a las redes de transporte normalmente, se desplaza la electricidad a grandes distancias, conecta con la red de distribución y esta distribuye en los puntos de consumo. Esto supone que, al tener la práctica totalidad de la energía eléctrica generada lejos de los centros de consumo, existen importantes pérdidas en las redes, de media en el entorno del 10%, pudiendo llegar incluso al 13-14% en periodos punta, y creando además unas problemáticas sociales y medioambientales derivadas de la implantación de estas grandes infraestructuras, tanto de generación como de redes, que dificultan su desarrollo. Ahí aparecen unos gráficos de red eléctrica en los que se encuentra reflejada la generación en el lado derecho, donde claramente hay unos valles en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, y a la izquierda los consumos y eso supone que hay que desplazar la electricidad a grandes distancias. En contraposición a este modelo, existe el modelo de generación distribuida, en el que generación y consumo se encuentran muy próximos, la generación es a pequeña escala, y esto tiene como ventajas, en primer lugar, una reducción importante de las pérdidas en las redes, puesto que no hay que transportar esa electricidad a grandes distancias. La primera consecuencia de ese ahorro, de esa reducción de pérdidas, es el ahorro en energía primaria utilizada, la reducción de emisiones, y por tanto es una medida clara de eficiencia. La segunda ventaja de este modelo es el de la reducción de necesidades de inversiones en grandes infraestructuras de transporte y distribución de electricidad. Al tener generación y consumo en puntos muy próximos, no es necesario transportarla a grandes distancias y por tanto se reducen las necesidades de inversiones. Habitualmente también esta generación a pequeña escala se lleva a cabo en instalaciones a partir de fuentes de energía renovables, fundamentalmente fotovoltaica, que genera obviamente en periodos diurnos donde la punta es mayor, pues por tanto también una medida de gestión de esa demanda, de apoyo a esa demanda, supone una mejora de la autonomía energética y de la garantía de suministro, puesto que generación y consumo pueden ir asociados y los riesgos, digamos, para el consumidor que utiliza estas pequeñas instalaciones en cuanto a seguridad de suministro se reducen. Y tiene una mejor aceptación social en cuanto existe una proliferación a gran escala de pequeñas instalaciones que por un lado reduce esa necesidad de inversión en grandes infraestructuras de transporte y en grandes instalaciones de generación y por otro lado democratiza, si queremos llamarlo así, la generación eléctrica. Recientemente se ha aprobado un real decreto, el real decreto 1699 de 2011, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de diciembre, es realmente reciente, que regula un procedimiento de conexión de las instalaciones de producción de energía eléctrica a pequeña escala, de pequeña potencia, que tiene como objetivo principal el avanzar en la proliferación de estas instalaciones de estas instalaciones de pequeña escala reduciendo, simplificando administrativamente los procedimientos, los requisitos administrativos necesarios. Existe un importante potencial por desarrollar en esta pequeña escala, hasta ahora, los costes de estas pequeñas instalaciones eran muy elevados y difíciles de acometer, en la medida en que los costes de las instalaciones, fundamentalmente digo, aparte de fuentes de energía renovables se van reduciendo, pues se ve viendo cada vez más cerca ese potencial alcanzable. Además tenemos unos objetivos ambiciosos en materia de fuentes de energía renovables y de reducción de emisiones de ahorro de energía primaria para esta próxima década y todo ello configuraba la necesidad de avanzar en esta simplificación administrativa. Este procedimiento de conexiones de instalaciones de pequeña potencia ya introducía en una disposición adicional, instaba al Ministerio a la elaboración de una propuesta de regulación del suministro de energía producida en el interior de la red de un consumidor para su propio consumo. Esto es lo que se denomina balance neto. Básicamente el esquema actual vigente en este momento es el que tenemos a la izquierda. Existen productores de fuentes de energías renovables y de otras fuentes, pero en general las de pequeña escala van a vender su energía al mercado a través de un representante, por tanto se relacionan con este representante para llegar al mercado y el consumidor adquiere su electricidad también del mercado, es el punto final donde se intercambia la energía, normalmente a través de una empresa comercializadora. Este binomio podría simplificarse si se asocia en generación y consumo mediante un sujeto intermedio que fuera el que se relacionara con el mercado y simplificara todo el sistema. Es precisamente esto lo que pretende el procedimiento de balance neto que ha iniciado su tramitación recientemente. El índice, el esquema, es en este momento muy sencillo. Voy a hacer un paréntesis. La tramitación de una norma relativa al sector eléctrico se inicia con la remisión de la misma por parte del Ministerio de Elaboración de una propuesta de norma a la Comisión Nacional de Energía que la somete a un trámite de audiencia entre los distintos agentes del sector, los que están a través del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Energía y en este están representados las comunidades autónomas, la red eléctrica, los consumidores, las asociaciones de energías renovables, etc. Es decir, todos aquellos sujetos afectados por la generación, transporte, distribución y consumo y suministro de energía eléctrica. Una vez que se realiza ese trámite de audiencia, el texto vuelve al Ministerio quien analiza las alegaciones, realiza las modificaciones que considere oportunas y luego hay una serie de trámites internos entre Ministerios y con el Consejo de Estado antes de su aprobación. En este momento esta propuesta se encuentra en su fase inicial. Fue remitida a la Comisión Nacional de Energía y esta la ha sometido al trámite de audiencia, creo que no ha finalizado todavía el plazo de alegaciones, con lo cual podrían hacerse todavía y luego la Comisión remitirá las alegaciones junto con un informe al Ministerio. Decía que en este momento el contenido es relativamente sencillo, por un lado porque pretende que el procedimiento sea un procedimiento sencillo, en cualquier caso se trata de un procedimiento novedoso y probablemente se enriquezca en este trámite de audiencia y se resuelvan pequeñas reacciones problemáticas que no hayan sido advertidas durante su elaboración. Vamos a pasar a punto por punto describiendo qué contempla el Real Decreto. En primer lugar, su objeto y ámbito de aplicación. Se trata de un procedimiento de ministro de energía eléctrica en una modalidad. Hasta ahora decía que teníamos dos objetos, generador y consumidor. Los consumidores somos todos nosotros y accedemos a la energía de una forma relativamente sencilla. Llamamos a la empresa distribuidora, nos pone un interruptor de control de potencia, contratamos con la empresa comercializadora a un precio que pactamos entre las partes o que viene fijado en una tarifa de último recurso y no tenemos que hacer más. En cambio, el generador, el productor de energía eléctrica, tiene una tramitación mucho más compleja desde el punto de vista administrativo, mucho más burocrática. Tiene que pedir una serie de autorizaciones, licencias, tiene que inscribirse en un registro, tiene que hacer una serie de liquidaciones periódicas, tiene que hacer declaraciones de IVA, etc. Es una actividad empresarial. Este procedimiento es acercarlo al lado del consumo, es decir, sería un procedimiento de consumo de energía eléctrica en una modalidad concreta. De qué forma, pues en la medida en la que un consumidor puede instalar una planta, una pequeña planta de generación destinada fundamentalmente a su propio consumo y los excedentes que pudiera tener en determinados periodos puntuales, los gestiona a través de una figura que es el comercializador con la red. Este procedimiento regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas para esta modalidad de suministro y tiene un ámbito de aplicación por el momento relativamente reducido, pero creemos que es suficiente instalaciones de consumo de hasta 100 kW. El consumo de 100 kW ya es un consumo relativamente importante. En cuanto a los requisitos técnicos que debe cumplir la instalación del consumidor, pues tendrá que, se remite a los requisitos técnicos previstos en ese Real Decreto de conexiones de instalaciones de generación a pequeña escala. Es decir, no introduce nada nuevo. Las instalaciones tendrán que cumplir determinados requisitos en cuanto a las instalaciones. La planta de generación en el interior de esa red de un consumidor tendrá que cumplir determinados requisitos en cuanto a seguridad, calidad y seguridad de la instalación, responsabilidad en su relación con la empresa distribuidora, regula cuáles son las condiciones de conexión, protecciones, puesta a tierra, armónicos, es decir, aspectos técnicos que ya existen para las instalaciones de generación de pequeña escala. Se introduce, o sea, se prevé también cuáles son las configuraciones de conexión y medida sin inventarse de nuevo nada nuevo, sino que remite al reglamento de puntos de medida, el reglamento unificado de puntos de medida vigente desde el año 2007, permitiendo que existan distintos tipos de puntos de medida, puntos independientes para entrada y salida o bien un único equipo bidireccional. Y lo que sí establece es una incompatibilidad de esta modalidad con la existencia de una instalación de generación en la misma red, de una instalación de generación inscrita en un registro de productores, tanto en régimen ordinario como en régimen especial. Es decir, esto desliga completamente la actividad de generación que tiene otras implicaciones de esta actividad de suministro en la que existe una pequeña planta destinada fundamentalmente a autoconsumo. A continuación regula cuáles son las condiciones de contratación de esta modalidad y se inicia en el procedimiento de acceso y conexión. Todas las instalaciones, ya sean de consumo o sean de generación, tienen que disponer de un acceso y conexión a la red para generación o para consumo. En este caso, igualmente, tendrán que realizar esa solicitud a la empresa distribuidora si se trata de un nuevo acceso para una nueva instalación o bien modificar el vientre si así fuera necesario. Y remite de nuevo a los procedimientos de acceso y conexión previstos en el Real Decreto de Conexiones Recientemente Aprobado. Será necesaria, igual que para cualquier consumidor actual, la existencia de un contrato de acceso y un contrato de suministro. En este caso, en esta modalidad de balance neto, que deberá reflejar expresamente que se trata de una modalidad de suministro de balance neto. Y en cuanto a la calidad del servicio, pues bueno, regula o le es de aplicación todos los requisitos, las responsabilidades, como cualquier consumidor de las perturbaciones que pudiera provocar en la red. El procedimiento, propiamente dicho, está regulada en el artículo 9 y consiste en que el consumidor que dispone de esta instalación en aquellos momentos en los que no esté consumiendo esa energía o esté generando más de lo que consume instantáneamente, cederá gratuitamente, sin contraprestación económica, la empresa comercializadora, esa energía que no puede consumir en ese instante y esta cesión le generará un derecho que podrá aprovechar, que podrá consumir en los siguientes 12 meses. Un derecho de consumo diferido. Durante el plazo de vigencia de esos derechos, la energía que consumiera el consumidor a través de la empresa comercial compensará agotar esos derechos, siempre contabilizando ese cómputo en el mismo periodo tarifar, en el mismo periodo de liquidación. Como supongo saben, pues existen múltiples tarifas, de un solo periodo, de dos, de tres periodos o de más periodos. Estos periodos están previstos o motivados por el diferente coste que tiene la energía en los distintos periodos horarios. Obviamente, la reducción de periodos por debajo de 24 tiene por objeto realizar una simplificación, pero esta simplificación será igualmente utilizable en esta modalidad. De forma que alguien que tenga una tarifa con un solo periodo, es decir, durante todo el día, podrá intercambiar en cualquier hora del día. Aquella que tenga dos periodos podrá intercambiar generación y consumo en el periodo 1 y generación y consumo en el periodo 2. Cuando el consumidor esté adquiriendo energía, esté consumiendo energía directamente de la empresa distribuidora, tendrá que pagar exclusivamente el coste del peaje de acceso y el coste del servicio de balance neto que se establecerá para que esta modalidad sea económicamente interesante, pues esos costes de peaje tendrán que ser más reducidos que los peajes actuales. Si no, en principio, a corto plazo será difícil que exista un incentivo económico a participar en esta actividad. Si otros incentivos, como son el de la simplificación administrativa que supone, el de la flexibilidad, la garantía de suministro que otorga, el que no requiere participar en los procedimientos de preasignación, como las instalaciones de generación, pero el incentivo económico dependerá fundamentalmente de cuál sea este coste de peaje de acceso que se establezca y que vendrá fijado en las órdenes ministeriales en las que se establecen los preces de... En cuanto al precio por la energía propiamente dicha, pues la primera parte, hasta la compensación de los derechos, será gratuita, puesto que se ha cedido anteriormente y una vez que se superen esos derechos de consumo diferido, pues el precio, se intercambia el precio que libremente haya pactado con la comercializadora. Para que esto funcione, tiene que haber una contabilidad individual para cada consumidor de estos derechos de consumo diferido, para cada periodo, el que se refleje la fecha de generación del derecho, los derechos generados, los derechos no utilizados, los derechos utilizados, la contabilidad que llevará cada empresa comercializadora y como en la modalidad de suministro convencional, pues no tendremos por qué permanecer con la misma comercializadora siempre, sino que podremos decidir cambiar de empresa comercializadora y obviamente estos cambios estarán a lo dispuesto con carácter general en el Real Decreto 1935. y con la particularidad de que en los cambios de empresa comercializadora, la empresa comercializadora saliente traspasará los derechos de consumo diferido a la nueva empresa comercializadora, que deberá de asumirlos y obviamente transferirle toda la información contable necesaria. Por último, en cuanto a liquidación y facturación, la diferencia con respecto a la liquidación o facturación en cualquier otra modalidad de suministro convencional es que la facturación se realizará mensualmente basándose en lecturas reales, en el resto de modalidades, habitualmente las lecturas son cada dos meses y cada mes facturación alternativamente con medidas reales y medidas... En este caso, para que el procedimiento funcione, dado que esos derechos tienen una vida limitada, pues tiene que haber lecturas reales y la particularidad también de que el periodo de compensación de expedientes tendrá que coincidir con los periodos de facturación de suministro. Las facturas de las empresas distribuidoras deberán reflejar toda esa información contable a que hacía referencia antes. En este momento, como decía, el procedimiento se encuentra en la Comisión Nacional de Energía, probablemente ya para principios del mes de enero será cuando la comisión nos devuelva el texto y pueda continuar su modificación con aquellos comentarios y alegaciones que se consideren oportunos. Es cierto y es muy probable que el procedimiento no contemple distintas problemáticas que ha sido difícil advertir, puesto que se trataba de un procedimiento novedoso en España, pero creemos que puede tener un interés importante para desarrollar este pequeño sector o este sector de pequeñas instalaciones de generación distribuida que puede tener especial interés también para las empresas de servicios energéticos y que, pues, existiendo ya ese cierto agotamiento en esas ciertas dificultades en la generación a gran escala, puede tener mucho interés en el futuro. Y con esto, espero no haberme pasado demasiado del tiempo. Santiago, muchas gracias por esta exposición. Yo he tomado aquí varias notas y simplemente os enumero tres o cuatro de las que he tomado. Cambio de modelo, de modelo actual al modelo más distribuido, me parece muy importante, muy significativo, todo lo que es el procedimiento de este nuevo desarrollo, con esta nueva figura intermedia, con este saldador que has llamado ámbito de aplicación, hasta 100, ¿por qué no más? ¿por qué 100? Coste de peaje de acceso, me ha parecido muy significativo, el cómo se puede adaptar ese coste de peaje de acceso para que esto sea viable desde ya. Y vuestro turno. Preguntas, debate, una cosa importante, antes de hablar os pido que levantéis la mano para que os paséis micrófono, porque si no, no queda recogido en la grabación. ¿Vale? Vuestro turno. Buenos días. Soy Martín Hanegraaf, de la empresa IBC Solar. Somos especialista en fotovoltaica y casi ya estamos trabajando 30 años en el sector. Y tengo una pregunta sobre lo que has comentado, la facturación en periodos mensualmente. Como yo entiendo un balance neto puro, pero quizás lo entiendo mal, es si durante un año, entonces durante 12 meses, produces X kilovatios horas y durante esos mismos 12 meses consumes las mismas kilovatios horas, pagas 0 euros. ¿Eso es correcto? Pagas 0 euros en concepto de coste de energía, pero no pagas 0 euros en peajes o el coste que tenga este servicio. Vale, bueno, para simplificar. Y ahora con la duda que tengo por el tema de facturación mensual, no veo exactamente si, por ejemplo, yo empiezo con mi instalación en marzo. En marzo, por la irradiación, no estoy produciendo tantos kilovatios horas que estoy consumiendo. en este mes tengo que pagar o puedo entonces durante los meses siguientes consumir o compensar esta cantidad que no he producido en marzo. No sé si me explico. Pues, en principio, no es una... En principio, tal y como está escrito, se habría de pagar si al principio existe mayor consumo que generación. No está contemplado la alternativa que fuera que durante un periodo transitorio pudieran acumularse derechos de generación o algo parecido, pero, bueno, podría ser un tema a considerar en la modificación de la propuesta. Vale, vale. Entonces, pero está por eso ya, porque entiendo que la idea del balance neto que, en principio, si durante 12 meses consumes tanto, lo mismo... Perdona que te interrumpa. Decía que en este momento no está contemplado. Lo que sí ocurre es que cada derecho tiene una vigencia de 12 meses. Es decir, el derecho que tú generes en el mes de agosto tendrá una vigencia hasta agosto del año siguiente. Con lo cual, ese saldo a pagar, si queremos, solo ocurriría el primer año, puesto que en los años posteriores el mes de agosto compensaría con el mes de marzo o de enero del año siguiente. O sea, sí que ocurriría tal y como está escrito. Durante los primeros meses, si se realiza antes del solsticio de verano, de los meses de mayor irradiación, pues el saldo global si sería a pagar durante los primeros meses, pero a partir del mes de junio se compensarían con los del año siguiente. Con lo cual, no existiría, si la instalación está dimensionada para que generación y consumo sean aproximadamente iguales, no volvería a existir en el futuro esos derechos negativos, si queremos llamarlo de alguna manera. Tal como lo entiendo actualmente, es que sí, puede ser que en el principio de la instalación tienes que pagar por... Gracias. Buenos días. Soy Luis Torres de SunPower. Lo primero, gracias Santiago. Yo creo que nos hables un horizonte la verdad es que muy prometedor. Ahora lo tenemos que rematar. La pregunta es relativamente sencilla a ver si soy capaz de formularla bien. En el concepto de generación distribuida, todo aquel kilovatio hora que no se consuma instantáneamente, en principio, lo va a consumir el vecino de al lado. Es decir, finalmente son electrones y esos electrones van a pasar de un punto de consumo A a un punto de consumo B, pero que van a estar muy próximos. Entonces, ese electrón de más que va a consumir el vecino B, que no es el que lo ha generado, por ese electrón va a pagar obviamente su precio, que es el precio en términos de energía más el 100% de los peajes. ¿Por qué tiene que haber un pago de peajes doble con la propuesta que haces? Porque habría un primer... Yo entiendo que hay que contribuir, ¿de acuerdo? O sea, aprobamos el tema entendiendo que hay que contribuir porque por el hecho de tener acceso a la red hay que mantenerla entre todos, entre todos los consumidores. Pero el tener que tasar de alguna manera doblemente ese peaje es lo que me resulta difícil de entender. En realidad no creo que exista un doble cómputo de peajes. Sí que existe doble cómputo si pensamos... Aquí no hemos hablado de peajes de generación y no está definido todavía si habría peajes de generación o no porque no está claro que sea un consumidor a priori no es un consumidor. Pero si no existían esos peajes de generación no existe un doble cómputo porque yo cuando estoy cediendo energía no estoy pagando ningún peaje es el peaje por esa energía lo paga el vecino yo estoy pagando peaje exclusivamente cuando consumo yo por lo tanto los peajes se pagarían sobre toda la energía consumida con independencia de quien la consuma o de quien la produzca. En cualquier caso el concepto de peaje es un concepto en sentido amplio que pretende retribuir un servicio que está prestando la red. esa red tiene unos costes que son muchos y que para esta modalidad podría recoger un menor número de costes todavía no está definido pero lo que pretenden los peajes es retribuir todos aquellos costes que conlleva la prestación de este servicio. Yo estoy en mi casa y no me tengo que preocupar de nada si necesito tomarme un refresco frío es descender el interruptor del frigorífico y ya está pero detrás hay muchas cosas hay que pagar garantía de suministro hay que pagar las redes de transporte hay que pagar las redes de distribución hay que pagar al operador del sistema al operador del mercado bueno al operador del mercado no lo paga los peajes pero hay que pagar las energías renovables o sea hay una serie de costes que habitualmente no se conocen bien probablemente no se explican suficientemente bien pero hay una serie de costes que conlleva el que yo cuando necesite electricidad en mi casa la tenga en ese instante pero a priori no creo que exista un doble cómputo ese generador está generando energía es un generador en el sentido más físico si queremos de la palabra y el consumidor está pagando un peaje por esa energía que consume con independencia de que esa electricidad se haya producido en un ciclo combinado a 200 kilómetros o que se haya producido en la casa de al lado yo como generador pago un coste por un servicio que me presta el sector eléctrico en su conjunto si y por tanto no creo que haya ese doble cómputo en cualquier caso será necesario definir pues qué coste de peaje debe conllevar este servicio para la empresa comercializadora no hemos hablado de la empresa comercializadora pero la empresa comercializadora tiene un riesgo también participando en este procedimiento también tiene una expectativa de beneficio si aquel que tiene la planta genera más que consume porque en ese caso me estará vendiendo me estará cediendo energía gratuitamente pero tiene un riesgo en cuanto que tiene que gestionar esas compras y ventas que hace para sus clientes ese riesgo cuando no existe esta generación distribuida pues lo cubre más o menos en las subastas CESUR en el caso de las comercializadoras de último recurso pero en este caso existe un riesgo de que ese señor que puede producir energía eléctrica pues esté produciendo en un instante que yo no había previsto o por el contrario yo había previsto que en los días soleados iba a producir y ese día no le funciona a la planta luego existe también un riesgo para la empresa comercializadora y todo esto tiene que ser pagado por alguien la discusión quizá esté en cuántos sean esos costes que todavía no se ha pensado demasiado en cuáles deben ser esos costes Muy buenas soy Pablo Alonso de Radioenergía la primera pregunta iba también en la línea de Luis Torres la segunda es en relación yo creo que has dado un punto muy importante y es que hay un 10% de pérdidas en el transporte que de alguna forma eso sí que debe de repercutir o compensar para minimizar ese coste que como concepto yo lo entiendo como lo estás exponiendo entonces yo creo que eso es un debate importante a nivel de cuantificar para que de alguna forma de la generación distribuida también se beneficia al sistema reduciendo esas pérdidas y por tanto se debe compensar en ese servicio hay una cuestión que no he entendido que es que el ministerio acota el precio máximo que paga en uno de los puntos los peajes el ministerio que fija son vale eso es el ministerio lo que fijará es un precio máximo para ese coste del servicio la comercializadora podrá ofrecer su servicio a ese coste o a un precio inferior las comercializadoras podrán competir entre ellas y reducir ese coste para captar clientes y si lo considera perfecto muchas gracias hola que tal buenos días soy Tomás García de San Edison en primer lugar muchas gracias al señor Caravantes por explicar la propuesta del ministerio y enhorabuena también al ministerio y al IDAE por empujar este este nuevo sistema dos preguntas la primera es yo creo que nos la preguntamos todos comentaba a usted que estamos en los inicios de la tramitación administrativa de un potencial nuevo real decreto tenemos a la vuelta de la esquina un cambio de gobierno que seguramente va a afectar a muchas legislaciones me gustaría saber su opinión sobre si este cambio de gobierno puede afectar a la tramitación de este real decreto en particular y cuál sería en su opinión los tiempos que van a tardar y la segunda pregunta es también relacionada con el servicio de balance neto acabamos de comentar que se ha fijado un precio máximo pero me gustaría entender un poco más qué se entiende por ese servicio cuál es ese servicio cómo se define vamos a ver en cuanto a la a la proximidad de un cambio de gobierno que es inminente y cómo puede afectar a la tramitación de esta norma obviamente lo desconozco mi opinión personal y no es la opinión obviamente del ministerio es que lo que aquí se está regulando es un procedimiento técnico y por tanto la repercusión que pudiera tener esas nuevas líneas de política energética que traiga el nuevo gobierno pues probablemente afecten fundamentalmente a la parte económica que vendrá después de este procedimiento o sea en este procedimiento lo único que hacemos es decir que la energía se podrá intercambiar de no sé qué manera y que habrá un sujeto que es la empresa comercializadora que tendrá que hacer determinadas cosas yo creo que en la medida en la que esto sirva para 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 tener un mercado en sentido amplio más competitivo para tener un un coste de la energía menor etcétera pues será bienvenido y no creo que existan mayores impedimentos obviamente quizá las mayores implicaciones vendrán en cuáles sean esos peajes que debe de aplicarse a esta modalidad porque obviamente pues en la medida en la que estos peajes sean reducidos con respecto a los peajes convencionales pues eso conlleva un coste para el sistema un coste que se compensará en parte con esos beneficios que lleva pero esos beneficios al final pues son difícilmente cuantificables entonces probablemente la incidencia venga más por la parte económica y la segunda cuestión en cuanto al coste del del servicio lo que pretende es es retribuir esta 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 complicación que conlleva para la empresa comercializadora no hemos dicho que estos señores como consumidores tendrán que pagar unos peajes que sean y que esos peajes tienen por objeto retribuir o pagar el servicio que le presta el sistema en cuanto a generación eléctrica a la electricidad que puede consumir en un momento determinado pero este otro coste lo que pretende es retribuir esa actividad que está llevando a cabo la empresa comercializadora en cuanto a que tiene que saldar energía generada y consumida tiene que realizar una facturación determinada tiene que relacionarse con el mercado como intermediario entre ese sujeto generador productor generador consumidor con el mercado y además que conlleva un riesgo para la empresa comercializadora si el señor consume lo tiene claro es un perfil y además tiene una segunda variable que tiene que tratar de estimar y eso conlleva un riesgo totalmente de acuerdo y gracias por la clarificación pero seamos cautos aquí porque seguramente la empresa comercializadora no está muy contenta de que esto sea una posibilidad porque va a facturar menos en el tramo de energía puramente eso seguramente son malas noticias para la empresa comercializadora intentemos que no aproveche la empresa comercializadora para incrementar ese servicio de balance neto que al fin y al cabo es un servicio casi administrativo puramente para compensar esas pérdidas de menor facturación en el tramo de energía la empresa comercializadora la empresa comercializadora tendrá otros otros incentivos en cuanto que podrá captar determinados clientes con un perfil determinado que son susceptibles de esto y les podrá les podrá ofrecer este servicio una especie de servicio de empresa de servicios energéticos o sea yo creo que se le abre a la empresa comercializadora también un mercado de oportunidades que puede saber aprovechar y también tiene un incentivo a que si la instalación genera más que consume pues esa energía no va a tener coste para la comercializadora Tenemos dos preguntas más ¿Tres preguntas más? Bueno, cuatro, cinco Tenemos cinco minutos Salve, por favor Pasamos de esas Eduardo una al final y otra que ha aparecido por aquí Hola, buenos días soy bueno, mi nombre es Roberto soy alumno de aquí del máster de energías y bueno, tengo una pregunta si si yo soy un productor particular tengo una planta de x vatios x kilovatios y actualmente la construí hace siete años y actualmente vendo a red con el nuevo balance neto lo que usted está proponiendo como no he entendido es que yo ahora antes de vender a red voy a consumir y lo que el exceso lo voy a vender a red ese cambio en la paramenta lo que hay es cambios que haya que hacer en esa instalación ¿quién los paga? ¿el ministerio? ¿los pago yo? como propio productor probablemente esto no esto no sea de aplicación para instalaciones existentes ya puesto que estas instalaciones existentes percibieran una prima que probablemente sea más elevada que las nuevas primas que se establezcan para este tipo de instalaciones si no estuvieran en esta modalidad de balance neto y probablemente no exista un incentivo a cambiar a olvidarse de la prima digamos y a ir a esto en cualquier caso si alguien decidiera hacerlo obviamente es una inversión que debe correr a cargo del consumidor hola buenos días me llamo Jonathan y también soy alumno de aquí del Merme y quería salir un poco no concentrar tanto la pregunta en lo que es este asunto hace dos días vimos que el PER tiene una previsión de hasta 2020 de instalar muchísima más capacidad si ahora mismo tenemos 97.000 megavatios nuestro máximo de demanda se produjo en el 2007 con 46.000 solo de eólica creo que hasta 2020 quieren instalar otros 15.000 multiplicar por dos fotovoltaica multiplicar por cuatro concentración solar en un país que actualmente no se prevé que vaya a generar mucha demanda por nuestra situación económica ¿qué cávida tiene una solución como esta? esta solución o este sistema no es no es adicional al PER sino que estaría dentro del PER o sea es una medida también de fomentar los objetivos que contempla el plan de energía renovable el plan de energía renovable se establece unos objetivos de consumo de energía y de consumo de energía eléctrica de origen renovable y esto obviamente es consumo de energía de origen renovable con lo cual pues la forma en la que lo estás planteando lo que haría sería restar de los objetivos primados que no necesitaría primar si pero yo a lo que me refiero es que siendo un poco realistas no creo que los señores que invirtieron 20.000 en 20.000 megavatios de ciclo de combinado o los otros no sé 18.000 de energía nuclear quieran soltar ahora su parte del pastel esa es otra discusión si el PER está entonces si el PER está o no bien dimensionado eso es otra discusión o traemos 40.000 personas el gobierno ha aprobado el plan de energías renovables y presumiblemente debe ser correcto es una decisión de política energética en cuanto a eso aquí tenemos después a un representante de LIDAE que sobre el PER probablemente pueda comentar algo es que esto fue de hace dos días o sea hola buenos días Eduardo Collado de Asif yo quería estamos hablando de complejidad para las comercializadoras las comercializadoras se van a encontrar con una energía el cual ya no van a tener que comprar en barras de central y por lo tanto se van a encontrar con una energía limpia con ese 12% ya de pérdidas que ya no tiene porque lo normal es que estas instalaciones se hagan en baja tensión y esa energía que vayamos a producir de exceso la vamos a vender al vecino de al lado por lo menos durante mucho tiempo mientras no haya concentraciones grandes de generación por lo tanto yo pienso que esa complejidad que va a tener la comercializadora va a estar compensada al cederle esa energía que ya no tiene esas pérdidas por lo tanto ahí va a salir ganando eso simplemente es una reflexión una pregunta ya sería si en este tipo de instalaciones va a haber esa restricción de que los equipos tengan que ser nuevos a lo mismo que tenemos para los de tarifa si es necesario cuando esto es una iniciativa privada y por último otra de las cosas sería vamos a poner estas instalaciones tanto en temas domésticos o en temas industriales pequeños o medianos si de repente esa industria pequeña o esa vivienda tiene la desgracia de que se queda vacía o cambia su actividad y no tiene el consumo que estaba previsto debería de existir alguna o está previsto que haya alguna salida para que durante ese tiempo que no cumpla con la función que estamos hablando ahora mismo de autoconsumo pudiera salir cuando menos a precio de mercado mientras no se vuelvan a tener las mismas condiciones iniciales eso es todo vamos a ver en cuanto a la primera pregunta si pueden no utilizarse equipos usados la restricción que existe en el régimen especial es porque se trata de un régimen primado y que pretende retribuir unos costes de inversión de instalaciones nuevas en este caso primero esto no es una instalación de generación con lo cual el titular podrá poner allí cualquier cosa que sea segura será la única restricción que sea segura y la segunda cuestión disculpa no no si no hay consumo en principio en principio no está previsto que que se haga ningún tipo de de exención esto insisto no es una instalación de generación y por tanto no podría apuntarse a esa participación en el mercado ni nada por el estilo y esto está pensado exclusivamente para ser una modalidad de consumo y por tanto tendrá que ir íntimamente ligado al consumo si no tiene generación si no tiene consumo pues carece de sentido ¿no? pues el titular podrá optar por llevárselo a otro sitio si así lo considera o pararla mientras no tenga consumo o seguir funcionando pero regalándole la necesidad a la empresa comercializadora Sí pues nada muchas gracias Santiago por la exposición creo que ha quedado todo muy claro yo soy Julio Espada de la empresa Imar de Energías estamos especializados en generación distribuida y bueno en primer lugar quería preguntarte que qué tecnologías van a entrar dentro de este contrato de suministro de balance neto si ya lo tenéis definido Pues en este momento no está definida ninguna restricción aunque sí parece que las tecnologías que tienen mayor sentido en esta modalidad sean aquellas no gestionables o sea lo que pretende el procedimiento es gestionar esa generación de energía mediante un almacenamiento virtual en la red y por tanto para las que tiene sentido es para aquellas no gestionables si yo tengo una instalación de biomasa que puedo ponerla en funcionamiento cuando quiera y pararla cuando no tenga consumo pues no parece que sea tan directamente aplicable pero en cualquier caso no está definido en este momento que exista ninguna restricción Vale una segunda pregunta serían si tenéis ya una hoja de ruta sobre los trámites que vamos a o sea que se van a tener que realizar con la eléctrica y si habría algún trámite autonómico administrativo que realizar pues para estar en un registro para la hora de tener la opción de estar acogido a balance neto No en cualquier caso los trámites que haya que realizar son con la empresa distribuidora los que contempla el Real Decreto de conexiones de instalaciones de pequeña potencia que eso ya viene referenciado en el propio Real Decreto y con los organismos autonómicos o locales los que ellos fijen en materia de instalaciones eléctricas como cualquier instalación eléctrica si yo quiero montar una fábrica y tengo que poner un centro de transformación pues tendré que llamar a un instalador autorizado para que haga un boletín pues en este caso lo mismo o sea al final es una instalación eléctrica y cualquier trámite será relativo a calidad y seguridad industrial no llevará no debería de conllevar ninguna inscripción ningún registro porque precisamente lo que pretende evitar es eso Si en el punto de acceso de la distribuidora no podríamos realizar la instalación y tener el contrato de balance neto con la comercializadora No, sin el punto de acceso no ¿Punto de conexión? No pero como cualquier instalación de consumo tampoco yo para poner en mi casa un consumo tengo que pedirle a la empresa distribuidora que me dé un consumo un punto de consumo Y la última pregunta con la acción de lo que te decía Eduardo lo siento ya es si se prevé pues algún procedimiento en las que las actuales instalaciones que están primadas conectadas a red puedan pasar de la prima actual a un modelo como el de balance neto que se está planteando actualmente ya que pues inicialmente los equipos que se pretenden bueno que no se exigen que sean sean equipos nuevos sino que podrían ser equipos usados En principio no existe ninguna limitación Muchísimas gracias Hola buenos días soy Abraham López quería preguntarte dos preguntas muy rápidas la primera ¿se contempla algún tipo de subvención a la inversión? y la segunda también muy rápida si te he entendido bien yo soy un consumidor hago una instalación si me quedo corto en esa instalación resulta que seguiré pagando electricidad si me quedo largo en esa instalación se la estoy regalando al vecino se dará el caso la paradoja en España es decir antes que regalar mal gasto obviamente es decir pues me pongo la calefacción a tope el clima a tope la televisión a tope han pensado ustedes un poco también esa esa casuística porque lo que están enfocando de ustedes es llevar es llevar a consumidor y el consumidor pensamos así muchas veces claro muchas gracias yo creo que la 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 instalación de una planta de estas características conlleva un coste de inversión relativamente importante ¿no? nadie nadie va a hacer un proyecto de una instalación para un consumo mayor que el que tiene porque estaría tirando el dinero lo estaría tirando al principio con lo cual pues en principio no cabe esa esa posibilidad en cualquier caso obviamente pues el consumidor puede decidir consumir más igual que lo puede hacer hoy ¿no? puede generar en todos los diseños hay un margen hay un sobrediseño hay una variación de demanda es dentro del riesgo que debe de asumir el propietario de la instalación en cuanto a subvenciones la Secretaría de Estado de Energía o la Dirección General no otorga subvenciones establece marcos las subvenciones en todo caso tendrán que venir por otros organismos administraciones locales o autonómicas si así lo consideran ¿y están en conversaciones con esos organismos? ¿esos organismos están trabajando en paralelo con ustedes? no, por el momento no se sabe nada Santiago, muchas gracias yo aprovecho para hacerte una última pregunta que nos ha hablado del límite de potencia de los 100 kW no se comenta que sea conexión en baja tensión o en media tensión de acuerdo con las tarifas que tenemos actualmente la tarifa 3.1a por ejemplo que es para instalaciones hasta 450 kW conexión en media tensión ¿podría acogerse a este tipo de sistema de balance neto? ¿o existe alguna limitación en cuanto a la tensión del punto de conexión? no sé si me explico no, existe limitaciones en cuanto a la potencia del punto de conexión no la tensión no la tensión ¿tiene sentido que se incremente de 100 a 450 de acuerdo a esta tarifa a la 3.1a? vamos a ver el problema es una cuestión de cautela ¿no? el sistema eléctrico o el sector eléctrico es un complejo sistema multivariable en el que en el que cualquier modificación tiene implicaciones sobre sobre otros sujetos y sobre otros aspectos implicaciones técnicas e implicaciones económicas las implicaciones técnicas ya se han analizado en el decreto de conexiones de instalaciones de pequeña potencia y se ha previsto una serie de restricciones y una serie de limitaciones en ese procedimiento puesto que esa conexión de instalaciones de mayor tamaño conlleva bueno pues tiene implicaciones técnicas importantes importantes y por tanto se limitaron a una potencia determinada en cuanto al impacto económico es indudable que esto tendrá un impacto económico el que sea en función de cuáles sean esos costes de de peajes que se establezcan ¿no? pero pero vamos a empezar la casa por abajo vamos a empezar por por un pequeño por pequeños tamaños y luego ya iremos aumentando muy bien si se considera oportuno Santiago muchas gracias por tu exposición creo que has clarificado mucho y muy bien y poco más nosotros continuamos con lo nuestro gracias y un merecido aplauso a continuación va a intervenir Carlos Montoya aquí a mi izquierda Carlos es el jefe del departamento solar de IDAE ingeniero de minas profesor de esta casa y ha participado y está participando activamente en el diseño del nuevo esquema de balance neto y autoconsumo en España Carlos cuando quieras gracias Fran bueno gracias por por darme la oportunidad de poder contaros la la propuesta como como nace que es por donde voy a empezar voy a como ya llevamos diez minutos verdad de retraso voy a irme al grano y bueno en primer lugar comentaros como un poco como nace esta idea como todas las cosas nunca son espontáneas las cosas nacen del debate de pensar en diferentes modelos de hablar con la gente que con muchos de los que están aquí se ha hablado se han mantenido muchas reuniones se ha ido perfilando este concepto que ahora os matizaré más y os quería simplemente dar una muy breve un breve flash que bueno este proyecto que en 2001 hizo el IDAE en el complejo de Moncloa que para mi ha sido el germen de esto el germen de la idea sin conocer otros mecanismos que hay otros de nuestros países que los hay y que pueden ser similares pero en este proyecto que hicimos en 2001 teníamos una instalación fotovoltaica que conectaba en la red interior del complejo de Moncloa el complejo de Moncloa actuaba como un sistema eléctrico como un como un gran consumidor anónimo por esta instalación y luego teníamos asociado ahí a esa instalación un consumo que era el de un vehículo eléctrico que estaba circulando por el día y lo que hacíamos era hacer un balance de energía hacer un balance energético comprobar que esa energía generada en esa pérgola pues se demostraba por el día la generación era consumida en el complejo y por la noche el vehículo consumía y bien diez años después de este proyecto que todavía está vigente que el coche este sigue funcionando que sigue inyectando en esta red interior que seguimos haciendo ese balance de energía a esta escala de este coche podría ser una casa ahora una industria etcétera pues bueno es cuando surge el debate de cómo poder impulsar el autoconsumo cómo fomentar la generación distribuida miramos otros países se ven otras ideas otros sistemas y es cuando desde IDAE ya en 2009 vemos la oportunidad de hacer un cambio radical de impulso dejar el régimen especial para una producción neta entonces estas preguntas que están surgiendo qué pasa si tengo excedentes qué pasa si yo tengo más capacidad de evacuación bien usted no tiene ningún problema para irse al régimen especial o al ordinario si fuera suficientemente competitivo y producir ahí este concepto como ahora veréis en las características que estamos planteando Santiago ya lo ha explicado yo quizás voy a remarcar algunos de estos conceptos está dirigido al consumidor y esa es la gran virtud que tiene porque es una vía alternativa no pretende quitar pretende sumar entonces en este concepto lo que hacemos es ayudar a ese consumidor que quiere producir parte de su consumo de ahí que claro que tenga que dimensionar bien de ahí que si se va de esa casa y deja de consumir pues es algo que tendrá que asumir es como si decimos que esa inversión que ha hecho por ejemplo en unas ventanas de Climalit de doble vidrio pasa si se va y claro no recupera esa inversión que ha podido hacer en ese elemento de la construcción el gran potencial de este modelo es que introduce estos sistemas de generación como algo activo ya del consumidor entonces este este nuevo concepto es el que para mí es muy potente y que creo que en un futuro puede dar la verdad muchas oportunidades de negocio todos los actores hablábamos de las comercializadoras que van a perder yo creo que las comercializadoras solo ganan se abre una nueva puerta de negocio una nueva oportunidad de gestionar una energía cogerla a uno vendérsela a otro por tanto no tienen nada que perder quizás solo los generadores pero claro porque esto lo verán como una caída de la demanda en el sistema eléctrico lógicamente si se produce de manera distribuida en los puntos de consumo claro hay menos energía a producir por el resto de agentes eso es evidente pero bueno es algo que entrará en cualquier caso de manera gradual yo aquí os pongo una figura donde se ve el porqué de este concepto en esta figura veis está particularizada por una instalación fotovoltaica podría ser para cualquier otra la curva de generación sería diferente simplemente entonces ¿qué estamos ganando con permitir que se gestionen esto? pues el aprovechar al máximo la generación que uno pueda poner con su consumo esto se está enfocando como un mecanismo de compensación de saldos de energía para fomentar como digo esta generación distribuida y por tanto está destinado a consumidores netos esto para mí es muy importante ellos producen para autoconsumo su objetivo de producir no es más que cubrir parte de su consumo el que tengan por tanto el sistema eléctrico se utiliza para almacenar sustituiría a unas hipotéticas baterías que habría que instalar si uno quisiera tener una instalación de generación en su casa y quisiera poder gestionarla adecuadamente en este caso en vez de tener que hacer esa inversión lo que vamos a dar con este procedimiento con este mecanismo que se está ahora iniciando su regulación es que esos excedentes puntuales se pueden almacenar en la red pongo almacenar entre comillas porque evidentemente no se almacenan lo que hay es que otro consumidor los aprovecha estos excedentes como ya se ha visto van a generar unos derechos de consumo diferido sobre todo esto sobre lo que vamos a hablar en la regulación porque lógicamente el consumo instantáneo lo que uno produce y consume en cada momento eso es transparente para el sistema el sistema solo lo ve como una caída de demanda por tanto ahí no hay que nada de lo que hablar yo ponía un ejemplo en un artículo hace poco en energías renovables que lo comparaba con que uno tenga una maceta con una planta de tomates o con una planta de perejil si yo me como ese tomate pues a mí nadie me viene a pedir cuenta si he quitado producción a algún agricultor o no he pagado o no he pagado algo bien entonces nos estamos centrando en cómo gestionar esos excedentes puntuales que generan estos derechos de consumo diferido de manera que para que sea un consumidor neto estos derechos deben tener una caducidad temporal y esto también es algo potente porque al no haber venta de electricidad al cederse estos excedentes y luego recuperarse lo que estamos haciendo es precisamente evitar esa actividad esa actividad económica Santiago lo citaba también antes y eso es alguna idea también muy potente para un consumidor actualmente una instalación pequeña que pueda poner un productor en su casa pues está sometido a un montón ya no durante la instalación y puesta en marcha sino durante la explotación está sujeto a una gran cantidad de información que es necesario suministrar a Hacienda por impuestos especiales a las propias comunidades autónomas por producir en régimen especial las declaraciones trimestrales de IVA el alta en las actividades económicas etcétera etcétera y cobrar por esa energía producida a través de un representante y venta en el mercado eléctrico pero en este concepto nuevo pretende acotar para esta parcela donde lo que se busca es la simplicidad simplicidad y ese es el gran potencial que tiene de manera que por tanto el objetivo que se buscará es que el usuario de este sistema de balanza neto no sea considerado un productor sino que sea considerado un consumidor a todos los efectos esto implicará lógicamente ciertas modificaciones legales que hay que valorar y que bueno cuando llegue el momento en el avance de la tramitación de esta regulación pues se tendrán que acometer el coste el consumidor ¿qué pagará? pues lógicamente el coste de este entre comillas almacenamiento lo tiene que pagar ya ha salido en alguna pregunta del debate quizás luego podamos tener ocasión de hablar más sobre ello pero es evidente que el comercializador que coge esa energía puntualmente excedentaria luego tiene la obligación de devolverla vía derecho de consumo diferido que hemos visto de manera el comercializador tiene que estar pendiente y le va a generar un trabajo y ese trabajo es el que el usuario de este sistema tiene que remunerar de alguna manera como se ha visto en el borrador de real decreto con un tope que se podrá fijar por orden ministerial de manera que por un lado se pagará esta gestión de excedentes y por otro lógicamente también se ha salido ya el tema el uso del sistema eléctrico ¿cómo? pues definiendo que parte de los peajes convencionales si quieren pues tendrá que asumir el usuario de este sistema es cierto que esto pues hay una banda y es una decisión de política económica porque tenemos actualmente todos los kilovatios que se consumen contribuyen al sostenimiento de todo el sistema entonces claro aunque haya usado solo una pequeña parte del sistema eléctrico que pueda ser la red de distribución se podría decir bueno yo no quiero pagar la red de transporte pero evidentemente el sistema no está concebido así y haciendo otro símil puede decir como si yo no voy al médico no quiero pagar la seguridad social pero es cierto que eso es una herramienta muy potente de incentivo en un principio y es necesario incorporar esos incentivos que además son mucho más económicos que otros incentivos que se han venido usando como puedan ser las propias tarifas o como puedan ser incluso subvenciones ha salido también alguna pregunta en ese sentido el plan de energías renovables si prevé prevé la posibilidad de dar subvenciones muy acotadas al inicio de desarrollo de estos mecanismos incluso algunas vías de financiación y bueno en función de cómo quede el peaje de realmente si es viable o no habrá que ir poco a poco y gradualmente viendo pues al menos el plan de energías renovables lo prevé prevé que esa posibilidad se lleve a cabo el definir algún tipo de ayuda o algún tipo de línea de financiación de apoyo para comenzar poco a poco y gradualmente a incorporar este sistema de manera que bueno es como digo esta nueva una nueva filosofía está centrada en el consumidor no caería por tanto en el ámbito del régimen especial de producción de energía eléctrica tampoco del ordinario lógicamente es alternativo esta es una decisión del que pone la instalación es el que decide si quiere estar en el ámbito de este sistema o prefiere estar produciendo energía y vendiéndola en el mercado con esto se va a conseguir una promoción se va a promover la gestión de la demanda salió una pregunta que decía que si yo voy a tener excedentes voy a consumir más yo no lo creo porque cuando uno genera un excedente tiene un año para utilizarlo entonces claro puede ser que si te van a caducar uno pues acople ahí la producción pero lo que yo creo que va a producir esto es que en función de la instalación que uno ponga uno adecue su demanda a esa producción distribuida que va a tener porque lógicamente el apoyarse en el sistema y generar derechos de consumo diferido va a tener un coste para él de manera que de manera indirecta incorporando el pago de esos costes aunque puedan ser reducidos que es razonable y espero que sea así que haya algún coste que el usuario que usa el sistema para ceder y luego recuperar lo que va a promover es esa gestión ese control de la demanda y eso va a tener muchas ventajas añadidas como es una descarga de la red por tanto mejor aprovechamiento de la misma menor necesidad de ampliación de redes etcétera favorece la generación distribuida es evidente si estamos generando los puntos de consumo y descarga de redes como ya decía entonces estos son los conceptos que hemos manejado desde el principio que se han ido pues digamos compactando desde IDA hemos hecho un estudio en esta fase final pensad que cuando hemos empezado a hablar de esto fue en noviembre de 2009 si no recuerdo mal hace ya más de dos años y durante este tiempo pues ha habido muchas conversaciones ha habido bueno se ha pensado mucho se ha debatido internamente en IDA y con gente de fuera gente que está aquí además y en la fase final hemos lanzado un estudio que esperamos pronto poder presentar estamos ahora en la fase de maquetación del mismo y quizás pues ya para después de navidades seguramente pues podamos presentar esa propuesta y ese estudio pues para el mejor uso de todos está centrado el estudio en fotovoltaica pero bueno en cuanto al estudio económico porque las características generales del sistema la verdad que ya están prácticamente recogidas en el borrador de real decreto pero bueno yo aquí os quería presentar un poco estos flujos de energía que estamos hablando esto y un poco con lo que preguntaba Luis sobre si hay esta duplicidad o no del pago del peaje yo creo que no la hay no hay una duplicidad de pago de peajes y aquí podemos ver cómo se genera esa cómo se obtiene ese derecho de consumo diferido y cómo se utiliza posteriormente aquí tenemos en la parte de la izquierda un consumidor que en un momento dado que está sujeto a este balance neto tiene un excedente ese excedente se lo cede a la comercializadora se lo cede sin contraprestación económica y esa comercializadora se lo va a vender a otro consumidor ese consumidor va a pagar los peajes y la energía la comercializadora no ha obtenido energía del mercado eléctrico la ha cogido de este usuario de balance neto que se lo ha cedido la comercializadora liquidará los peajes que tenga que liquidar con la distribuidora de manera que la comercializadora aquí lo que ha ganado es un cobro por adelantado de esa venta de energía bien los peajes lo ha cobrado y se los ha dado a la distribuidora que a su vez se los da luego a la Comisión Nacional de la Energía para que se liquiden los costes del sistema por tanto y genera un derecho de consumo diferido por tanto ese usuario en otro momento va a hacer uso de ese derecho de consumo y en ese momento que ocurre que la comercializadora está obligada a suministrar la energía toda esta actividad es la que os digo que debería ser remunerada mediante ese bueno pues ese margen que es algo que oferta la comercializadora lo oferta libremente y entrará en competencia la comercializadora en este momento tiene que obtener la energía de algún sitio de donde tendrá que ir al mercado eléctrico a comprarla comprará la energía y la paga la cobró antes en este momento posterior la paga y se la cede al usuario de balance neto a cambio de qué a cambio de un derecho de consumo diferido que generó en su día ¿qué paga aquí el consumidor? paga bueno lo he llamado cuota de balance neto que incluye es por simplificar estos dos conceptos es el margen de actividad comercial del servicio que presta la comercializadora y el peaje que se pueda definir da igual la cuantía el que sea que la comercializadora a su vez lo ceda la distribuidora de manera que aquí vemos como unos peajes han ido a una energía que ha consumido y otros a la energía que ha consumido es decir no hay un doble pago porque ese volumen de generación de energía es el que es los peajes se pagan por el volumen de generación independientemente de quien venga entonces este sería el flujo a grandes rasgos que vamos a tener en este sistema y otro ejemplo que os quería poner es cómo se puede reflejar esto en la factura aquí en azul os pongo cómo serían energía y pagos del consumo tradicional porque claro la comercializadora qué ofertas le va a hacer yo me imagino esto veremos cómo queda el real decreto eso quedará como tenga que quedar pero en principio la comercializadora ofertará por un lado el término fijo del suministro de energía término variable eso como el que tenemos ahora en condiciones iguales a las que tenemos ahora y además le ofrecerá a ese usuario de balanceneto un coste una cuota de balanceneto que incluirán los peajes que se definan o sea un término variable para balanceneto que es esto que hemos llamado cuota de manera que si aquí he puesto un caso el más complejo podría ser pero bueno con dos periodos en un mes yo día a día voy generando excedentes se van cediendo en otros momentos estoy consumiendo y el contador que tiene capacidad de registrar en diferentes periodos horarios y por horas lógicamente pues va registrando esa energía llega a final de mes se hace la lectura del contador y ahí se lee que tengo un consumo en punta de 100 y en valle de 210 kilovatios hora a su vez en estos contadores leo que a lo largo de ese mes tengo un vertido un excedente de 60 kilovatios hora en punta y 30 en valle y además del mes pasado por ejemplo pues tengo un crédito un derecho de consumo de 50 en punta y ninguno en valle entonces ¿cuál es el consumo que yo tengo que pagar en ese mes? pues sería los 100 menos los 60 menos los 50 eso es menos 10 de manera que lo que tengo es un consumo tradicional de 0 no he consumido energía porque estoy compensando con derechos de consumo diferido como me sobran 10 de lo que tenía acumulado y de lo que he generado ese mes pasan 10 a un crédito para el mes siguiente ¿de acuerdo? en valle en este caso es más simple consumo 210 menos el derecho que he generado durante ese mes 30 no tengo ningún derecho acumulado consumo que he tenido real que pago al precio como pago ahora 180 de manera que aquí la oferta que me hizo en su idea la comercializadora fue 18 céntimos de euro para punta y 6 céntimos de euro para valle esa sería la parte del consumo tradicional ahora ¿cuánto cuesta este consumo diferido que he usado? ¿cuánto ha sido? 100 porque tenía 100 de consumo que he compensado de esos 60 y 50 que me sobraron 10 pues de esos 100 pago la oferta que me hace esta comercializadora ese término variable para el derecho diferido 4 céntimos de euro ¿eso qué incluiría? pues ese margen suyo y los peajes en este caso por ejemplo por la cifra podrían ser unos peajes del orden de 2 a 3 céntimos de euro en vez de los del orden de 8 o 9 que pueden ser el total de los peajes que actualmente más o menos tiene por ejemplo la tour y esto sería como podría quedar o sea un mecanismo sencillo que lo que hemos buscado o lo que estamos intentando proponer es que realmente se adapte perfectamente al sistema eléctrico tal y como está actualmente definido y tal y como funciona actualmente para el consumidor solo le va a llegar su factura y cuál que le llega ahora igual de compleja o de sencilla con una fila más donde se refleje esa generación acumulada que haya tenido en el mes lo que ha usado y lo que le pueda quedar para el mes siguiente y bueno nada más aquí quizás luego para el debate que veáis la estructura de la tour de la última orden de tarifas como ha salido yo para estos casos por ejemplo que estamos aquí pensando pues bueno la tour aquí como veis el término variable son del orden de 14 céntimos de euro aquí energía son 5,5 y ahí veis un desglose donde están las pérdidas tal como preguntaba Eduardo antes lo de las pérdidas que pasaba bueno esas están ahí son otros costes que tiene el sistema que se pagan dentro de ese término variable ¿qué puede ser interesante? pues bueno quizás a priori parece que evidentemente siempre deberían pagarse al menos estos costes relacionados con la distribución desde mi punto de vista sería el peaje de balanza neto mínimo que parece razonable definir esto es una decisión de política energética evidentemente y le corresponde al ministerio valorarlo e incluso definir ahora y con opciones lógicamente de cambiarlo hay unos costes que podrían ser debatibles que es pues primas al régimen especial el déficit como veis ahí y luego otros costes que quizás si pretendemos impulsar de alguna manera disminuyendo estos costes pues bueno que quizás parece que no debería sostener este sistema aunque insisto decisión de política energética igual que no todos usamos todos los servicios que sufragamos pero entre todos pagamos todo pues es que aquí es un poco igual pero en cualquier caso para el debate pues esta sería un poco nuestra opinión de unos costes que creemos siempre deberían estar otros costes que parece razonable que no estén y unos pues bueno que son con los que se pueda jugar para fijar ese peaje de balance de todo y muy bien nada más Carlos muchas gracias gracias por tu claridad y por tu brevedad continuamos a continuación con Javier Anta bueno Javier te presento como director director de UNEF la nueva federación de asociaciones fotovoltaicas y presidente de ASIF yo creo que no necesitan más presentación gran experiencia y conocimiento del sector fotovoltaico en España y activamente participando en el desarrollo de cualquier iniciativa que pueda contribuir al desarrollo del sector solar fotovoltaico si puedes y puedes expandirlo ahí buenos días quiero empezar con unos agradecimientos agradecimiento a la escuela y al director del máster Francisco por invitarme agradecimientos al ministerio al gobierno saliente porque creo que bueno nos ha dado unos disgustillos que eso vamos a dejar la parte pero creo que ha hecho un buen borrador voy a empezar con una anécdota y la anécdota es que esta es mi primera charla como UNEF y con una observación y es que yo solamente me voy a centrar en un tema me hablaba Francisco competitividad es que como ha dicho antes Santiago y como ha dicho Carlos la competitividad de este borrador de este sistema que hemos dicho que es bueno son los peajes y advierto que estos 10 minutos van a ser un poco duros porque en contra de mi costumbre pues he hecho números y es un poquito difícil de seguir le ruego su atención en el tema fotovoltaico que es el que yo me dedico un ejemplo puede ser ese una casa que instala 5 kilovatios le va a costar actualmente 12.000 euros quiero recordarles que hace 3 o 4 años valía 3 o 4 veces más y ha consumido en el año en esos 12 meses que se hace ese balance vamos a coger un año 12 meses 10 megavatios hora él ha generado porque ha sacado 1400 horas pico ha generado 7 megavatios hora es decir que en algún momento los contadores han visto al menos 3 megavatios pero hay dos casos un caso es el que llamo yo caso óptimo es que ha dado la casualidad que siempre que ha generado lo ha consumido todas las megavatios hora el último vatio hora ¿qué quiere decir eso? que esos contadores a lo largo del año solamente han visto 3 megavatios entrando a la instalación nada más y no ha salido absolutamente nada es el caso óptimo vamos a decir así el autoconsumo perfecto y el caso más desfavorable el que llamo yo caso pesimista es todo lo contrario es decir cuando él ha generado caramba no había ni un consumo nada ni un televisor ni un piloto nada todo ha salido a la red y él ha consumido a lo largo del año 10 megavatios es decir esos contadores han visto que han entrado 10 megavatios es el caso pesimista ya les he advertido que esto era muy duro entonces vamos a ver él a lo largo de ese año va a pagar 3 megavatios y va a pagar la tour va a pagar la parte de energía y va a pagar los peajes que yo he puesto ahí que los peajes son 70 euros por megavatio hora hablo en plan de sistema eléctrico en plan de fotovoltaico debería hablar de céntimos por kilovatio hora voy a cambiar voy a hablar como fotovoltaico y vamos a suponer que la tour es 140 el término de potencia es la diferencia más etcétera etcétera más todo lo que haya de son cifras aproximadas entonces en ese caso óptimo la factura a lo largo del año sería los 3 megavatios hora a esa tour más 3 por ese término de la comercializadora porque la comercializadora ha visto en el contador que a lo largo del año le ha entrado 3 el gobierno le permite cargar lo que decida pero yo he puesto que es un céntimo entonces el total es 450 euros al año en el caso óptimo esta persona le cuesta 450 euros al año en el caso digamos pesimista tendrá que pagar los 3 megavatios hora digamos completos más 7 megavatios hora no la parte de energía pero sí la parte de peajes y sí lo que le paga la comercializadora por haber hecho esa contabilidad total 900 no lo leo yo aquí fíjense ustedes pero bueno se lo leo 980 euros estoy hablando estoy refiriéndome a caso óptimo y caso pesimista esta persona lo compara con no haber instalado nada es decir haber consumido 10 megavatios a la tour pues al final resulta que tiene que pagar 1400 ¿cuál es el ahorro en el caso óptimo? pues el ahorro en el caso óptimo es 950 euros tiene un payback esos 12.000 euros que se ha gastado de 13 años va bien si más o menos estos son los órdenes va bien pero ¿qué le pasa en el caso pesimista? es decir aquel que cuando ha generado no tenía consumo pues que haciendo las mismas cuentas es decir lo que le cuesta si no pone la instalación menos lo que le va a costar en el caso pesimista si la pone pues 420 es el ahorro al año pues 12.000 necesita 29 años para pagar esos 12.000 que pagó inicialmente ¿qué quiere decir esto? que si se ha visto por la charla de Santiago de que el gobierno es sensible que esos peajes en este sistema en este digamos marco regulatorio no pueden ser los peajes del consumo de siempre del consumo sin autoconsumo sin la instalación fotovoltaica tendrán que ser más reducidos y si tendrán que ser más reducidos porque si no la media vamos a suponer que ni es el caso optimista ni es el caso pesimista que es la mitad el 50% del tiempo si consume de lo que genera y la otra el 50% no estaríamos hablando de 16 años de retorno pero es que se daría el caso en el caso pesimista se daría la situación de que es que no supondría ninguna ventaja con respecto a lo que hay ahora es decir que simplemente este señor digamos no pusiera su instalación fotovoltaica en su casa y pusiera algo en suelo y lo vendiera en régimen ordinario simplemente a la tour que he puesto ahí de 60 euros por megavatio hora porque le saldría exactamente igual a ese caso pesimista en el supuesto que esos peajes de ese digamos consumo que se ha neteado que esos peajes fueran los peajes que actualmente existe al consumo había advertido que esto no era fácil entonces ¿cuáles son las opciones? hay una opción muy clara es decir vamos a suponer que el lobby eléctrico convence al gobierno que sí que los peajes sean menores pero bueno pues que sean menores en un 2 un 3 un 5% pues estamos perdidos he dicho el lobby eléctrico que me perdonen los asociados que son de distribuidoras que me parece que hay aquí algún ejemplo luego me dirá algo quien sea que esté en contra de este sistema o que tenga éxito desde un principio tampoco pasaría nada porque veamos que es lo que pasa dentro de dos o tres años dentro de dos o tres años esta instalación ha bajado un 20% y ya no cuesta 12.000 cuesta 10.000 que lo he puesto aquí en rojo pero es que además seguramente la TUR haya subido a un 2 3 4 5% al año la TUR va a subir ¿qué pasa cuando hacemos estos números? que ya incluso en el caso pesimista ya estamos hablando de un retorno de 19 años no es no es bueno pero claro si ya no nos cogemos el caso pesimista y nos cogemos el del 50% estamos hablando de que el retorno es 14 años ya empieza a ser razonable ¿qué quiere decir esto? que si tenemos la mala suerte que el próximo gobierno se deja convencer porque las peajes tienen que ser pues de ese orden porque tal 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 tampoco pasaría mucho porque lo que pasaría es que retrasamos este sistema nadie haría nada hasta dentro de 2, 3 o 4 años pero hay otras soluciones la solución se ha apuntado aquí no voy a apuntar ninguna otra la solución claramente es que que ese peaje sea más reducido del que hay ahora si ahora estábamos hablando de peajes del orden de 7 céntimos por kilovatio hora en la transparencia de Carlos no sé lo que saldría pero debe ser más o menos de ese orden pues las soluciones en vez de 6 poner 2, 3, 4 algo por las razones que aquí también se han apuntado porque hay cierta eficiencia energética porque seguramente esa generación en baja tensión no va a ir a media tensión o alta tensión y luego va a volver esto hay veintitantos millones Luis nos puede decir cuántos millones de consumidores Luis y más nos puede decir cuántos millones de consumidores hay y en baja tensión hay veintialgo millones entonces si hay un consumidor en baja tensión que pone este panel muy seguramente muy probablemente tenga alrededor otros consumidores en baja tensión a donde vaya esto donde alguna de las pérdidas que nos ha puesto Carlos o que nos decía Eduardo Collado pues seguramente se ahorren entonces eso justificaría entre otras cosas que ese peaje fuera más bajo pero si no lo es que sepamos que la competitividad de este método de este buen borrador estaría en entredicho y habría que acudir pues a subvenciones o habría que acudir a préstamos blandos etcétera para que digamos se lanzara desde el primer momento que se aprobara por eso las conclusiones son el autoconsumo con balance las que yo saco y que me gustaría que ustedes compartieran es que el autoconsumo con balance en el actual permite a la industria fotovoltaica en España tener una nueva y esperanzadora vía de desarrollo habrá mayor actividad podrá tener mayor peso la contribución local y propiciará nuevos modelos de negocio aquí no puedo menos de mencionar lo que se ha dicho antes por parte de Santiago de que estos megavatios irían contra el volumen del PER bueno a mí me gustaría que al final no fuera así pero de ser así pues tampoco digo yo vamos yo pienso que tampoco pasaría mucho porque también las cifras que había en el PER anterior eran bajas y luego las superamos con creces con ese crecimiento insostenible que tuvimos es decir que bueno el PER es una planificación no quiere decir que es algo inamovible pues puede ser que otras tecnologías no alcancen esa potencia o puede ser que las circunstancias cambien y aunque en principio salga con esa intención pues puede ser que esto tenga tanta fuerza que no se pueda poner puertas al campo etcétera etcétera como pueden ver ustedes a los fotovoltaicos no se nos hunde fácilmente porque siempre encontramos ánimos para tirar para adelante pero lo que les decía como toda nueva idea debe atraer a consumidores y consumidores pioneros es decir aunque salgan las cuentas entonces es que los pioneros va a costar hay que ayudarles pero lo que sí es verdad es que si no hay una rentabilidad más o menos media ni siquiera los pioneros ni siquiera los avanzados los que le gustan las novedades los que le gusta luego presumir pues yo tengo pues es que ni siquiera esos van a empezar por eso el sistema de pago de peajes es clave y yo lo que rogaría a las personas implicadas en estudiarlo y definirlo es que presten atención porque de ellos o de esa decisión que tomen depende de que esto arranque nada más aprobarse el borrador aparezca en el BOE el Real Decreto o haya que esperar tres o cuatro años muchas gracias bueno pues a continuación va a presentar José María González Moya José María es director técnico de APA la asociación de pequeños productores y autogeneradores y es ingeniero industrial José María cuando quieras muchas gracias se me oye bueno pues gracias antes de nada pues a Francisco por habernos invitado a dar nuestra visión yo creo que esto ocurre siempre ¿no? cuando uno se queda hacia final pues el mensaje la verdad es que ya va perdiendo fuerza quería bueno contaros cuál es la idea de APA la idea de APA desde el punto de vista de la miniólica aunque es ¿se oye? sí vale es la idea vamos cómo vemos desde APA este Real Decreto y enfocado un poco desde el punto de vista de la miniólica para nosotros en esta tecnología evidentemente ha sido una rampa de lanzamiento si bien venimos desde hace tiempo viendo cierta normativa ciertos planes que suponen que para nosotros sea evidentemente la salida de esta línea de negocio y lo que pasa que en el trasfondo digamos que el mensaje es el mismo yo creo que todo lo que se ha transmitido esta mañana lo que hablaba Carlos en cuanto a los peajes lo que ha hablado Javier también en cuanto a visión de los peajes pues estamos todos más o menos en la misma idea yo creo fundamental que es el tema de cómo se va a computar ese peaje de acceso nosotros lo vemos fundamental si bien la contra que tenemos en la miniólica es que en costes estamos un poquito por detrás de la fotovoltaica o al menos muy parecidos sería comparándonos con lo que fuera la fotovoltaica en tejado pero no cuando no sobre todo la reducción de costes que lleva la fotovoltaica que nosotros no hemos conseguido todavía llegar a ello y bueno yo os iba a contar voy a saltar bastantes cosas de la presentación os voy a contar simplemente bueno que es APA APA es la única asociación a nivel nacional que agrupa todas las tecnologías ya son casi 25 años de asociación y dentro de APA representamos a todas las tecnologías yo estoy aquí hoy pues bueno para dar el punto de vista de lo que es la miniólica que es una de las secciones de APA somos más de 500 empresas y ahí podéis ver todas las tecnologías a las que representamos son todas en principio todas las tecnologías renovables que tienen funcionamiento hoy en día luego bueno esto es la presencia de APA en determinadas comisiones y demás no quiero enrollarme y luego a nivel europeo que también estamos presentes en en bastantes asociaciones los servicios que da para brindar asesoramiento legal y técnico a sus asociados y proporciona información específica pues vía comunicación interna comunicación externa etcétera etcétera pero bueno centrándonos en el tema de la energía miniólica nosotros creemos que ahora mismo es una tecnología ya existente pero lo que os comentaba al principio es para nosotros este real decreto esta propuesta si bien los términos podríamos no estar del todo de acuerdo pues sí que es un empujón para la tecnología las características de nuestra tecnología pues bueno muchos vosotros la conoceréis se trata de una generación distribuida nosotros entendemos la miniólica como aquellas instalaciones de menos de 100 kilovatios siempre lo hemos defendido así porque no queremos si bien existen aplicaciones en este caso máquinas superiores a esto pero al menos desde APA siempre hemos querido diferenciar entre la eólica la miniólica poniendo el límite en los 100 kilovatios los 100 kilovatios tanto de máquina como si pudiera ser múltiples máquinas de menos megavatios existe ahora normativa en cuanto al tema de fabricación la norma IEC 61402 ya establece la forma o al menos los requisitos técnicos para la instalación de la fabricación de estas máquinas creemos que esta miniólica debe ir ligada a un punto de suministro eléctrico no como hasta ahora ocurre en España ahora os contaré un poco como estamos su producción y evacuación serían baja tensión con lo cual estaría muy en línea con lo que estamos hablando de este real decreto y bueno las aplicaciones pues ahí lo veis tanto aisladas como las conectadas a red evidentemente aisladas como veis la foto es bastante antigua y esto significa que la tecnología ya es vamos digamos que tiene bastante recorrido si bien pues no está lo suficientemente implantada pero lo que hoy nos toca pues serían las instalaciones conectadas a red ¿qué ocurre? en España actualmente por las estimaciones que nosotros tenemos hay entre unos entre unos 7 y 8 megavatios de instalaciones miniólicas pero prácticamente ninguna conectada a red o sea todas son conexiones aisladas y evidentemente esto queremos esto queremos que cambie bueno esto son las fortalezas de la miniólica simplemente bueno os quería llamar la atención pues es una es una evidentemente no quiero soltar el speech de todo me gustaría pues que os quedarais con las ideas que el desarrollo de esta tecnología como vamos a ver ahora en otros países sí que ha generado bastantes beneficios genera mucho empleo local y para que os veáis para que veáis los números estamos hablando de por cada megavatio instalado estamos hablando de unas 50 personas y en caso de que nosotros tuviéramos una industria fuerte y potente estaríamos hablando que por cada megavatio exportado se genera un empleo asociado de unas 30 personas con lo cual es una tecnología bastante digamos que requiere muchos recursos en este caso humanos os quería explicar los casos de éxito para luego decir como nos para luego explicaros como nos encontramos en España ante este real decreto por ejemplo en Reino Unido esto ahí podéis ver las cifras creo que no se ven muy bien yo desde aquí al menos no lo veo es la potencia el gráfico a la izquierda es la potencia anual instalada en función del tamaño de máquina podéis ver ahí en azul clarito que bueno la máquina la máquina que más se ha puesto en funcionamiento vamos el rango de máquinas está entre 1,5 y 10 kilovatios en azul el azul oscuro vamos el azul brillante de abajo son máquinas entre 0 y 1,5 kilovatios y eso es lo que se instaló el año pasado vamos lo que se ha ido instalando cada año y a la derecha veis el gráfico acumulado estamos hablando que Inglaterra en Reino Unido pues se ha instalado cerca de 83 megavatios creo que son en España y muchos de ellos conectados a red o la mayoría de ellos conectados a red como os decía en España estamos hablando de poco más de 7 megavatios instalados y prácticamente todos aislados de la red esto ¿por qué ha ocurrido esto en Reino Unido? porque la tecnología ha tenido apoyo nosotros en España hasta ahora no gozamos de ningún apoyo vía tarifa si bien la tarifa a la que estamos acogidos como tecnología minoeólica es la misma que la gran eólica en España para que bueno lo que se paga de la eólica en tarifa está entre unos 7 y 8 centimos de euro y os he incluido aquí los precios que se pagan en Reino Unido para esta para esta tecnología como lo veis pues distinguen entre tres rangos de potencia todos hasta 100 megavatios pero estamos hablando de los precios están en libras en peniques de libras en euros sería un 20% más más o menos pero si nos vamos al caso de pequeña potencia que sería pues una máquina a torno a 20 kilovatios estamos hablando que se paga allí en torno a los 30 céntimos de euro cosa que en España a día de hoy estamos en los 7 y pico entonces con lo cual estamos bastante lejos de poder ir al régimen especial primado evidentemente con lo cual la única salida que vemos es nuestro este real decreto de pequeña potencia este es el caso de Estados Unidos ya estamos hablando que bueno la potencia es mucho mayor están bastante avanzados el crecimiento ha sido bastante considerable durante estos últimos años os quería poner algunas cifras de cómo está allí simplemente bueno es un crecimiento anual crece anualmente en torno a un 26% se van instalando unas 8000 máquinas al año nosotros en España podemos estamos hablando que desde que se empezó a implantar esta tecnología digamos ya un poco más a nivel comercial hará unos 5 o 10 años estamos hablando que tenemos 2000 máquinas en total puestas en marcha aquí estamos hablando que Estados Unidos solo se instalaron el año pasado 8000 el coste de la tecnología es mayor os he puesto ahí todo lo que el coste medio de lo que se instaló en Estados Unidos que sería análogo a lo que costaría aquí son unos 4000 euros el kilovatio ya sé que la gran eólica estamos hablando entre 1 1,2 o bueno en este caso 1000 o 1200 euros kilovatios cual considerablemente pues bueno digamos que la tecnología es algo más cara todavía y bueno por centrarnos en el desarrollo nacional bueno os he puesto una foto aquí de lo que pudiera ser el futuro en este país esto es un edificio en Lisboa en el cual podemos ver cómo se intercambia el tema de los aerogenerados con antenas y sistemas de aire acondicionado y digamos que casi hacen menos daño los aerogeneradores que el resto de la instalación cosa que siempre nos acusan de lo contrario pero bueno entonces en España ¿cuál ha sido nuestro punto de partida? bueno la directiva europea de 2009 que fomentaba a los estados miembros bueno hacer uso del tema renovable la integración de las renovables en el urbanismo y edificación posteriormente a esto tuvimos la publicación del panel en el cual ya por primera vez se incluyó un objetivo indicativo no es obligatorio para la pequeña potencia ese objetivo era de 370 megavatios para 2020 y la verdad es que para nosotros fue un empujón para la tecnología miniólica luego posteriormente a esto se ha aprobado por recientemente el plan de energías renovables que si bien no ha mantenido la misma potencia sí que mantiene el objetivo indicativo de la potencia de 300 megavatios para 2020 de fotovoltaica y incluye entre otras cosas algunas medidas que son las tres últimas que os he puesto que creo que para nosotros son fundamentales la primera de ellas indica que una de las medidas de ayuda para la miniólica sería el establecimiento de un marco retributivo específico para esta tecnología para menos de 100 kilovatios que va en línea con lo que os comentaba antes también establece el PER una serie que se deberían abrir unas líneas de ayuda para la generación distribuida todo a partir de instalaciones eólicas de pequeña potencia y un programa de subvenciones a instalaciones de hasta 10 kilovatios que no estén en el régimen especial y que no reciban la prima por estar en el régimen especial y todo esto tanto que sean de aisladas a red o de autoconsumo y netmetering que es en el caso en el que estamos y tras esto tras toda esta aprobación del plan de energías renovables pues que nos ha llegado el decreto 1699 que se ha comentado durante toda la mañana que es el de conexión de instalaciones de pequeña potencia se ha comentado que regula o facilita y simplifica la tramitación de acceso y conexión yo pues he puesto lo de simplifica entre dos interrogaciones porque realmente no lo vemos así o sea sí que abre la puerta a llevar a cabo la instalación dentro de una red interior pero no a nosotros no nos parece que simplifique mucho el procedimiento que ya está establecido el procedimiento sigue siendo complejo y nosotros creemos que para hacer una conexión de una instalación de este tipo debería bastar con la simple notificación a la compañía distribuidora o con la y en su caso a la a la comunidad autónoma de turno evidentemente este real decreto abría la puerta al autoconsumo y balance neto como ha explicado Santiago y luego pues nos ha llegado esta propuesta de real decreto ¿cómo vemos nosotros esta propuesta de real decreto? pues bueno vemos que limita mucho el uso para viviendas y pequeños suministros en principio incluso en la exposición de motivos se habla para aquellas instalaciones situadas en la misma vivienda en vez de hablar de en la misma ubicación se les ha escapado la palabra vivienda luego limita los 100 kilovatios que como comentaba Francisco antes nosotros creemos que ese límite si bien Santiago bueno has puesto que hay que empezar por algo está bien pero a lo mejor precisamente no es el uso residencial el que mejor el que más digamos incentivos tenga para instalar esto probablemente sea el uso industrial y aquellos usos que puedan ajustar su curva de carga a la curva de producción y eso lo vemos fundamental de esta forma estamos limitando los 100 kilovatios que ya no solo limitamos a las grandes industrias que tengan suministro grande sino que pudiera ocurrir también que nosotros vemos que se debería abrir esta posibilidad agrupaciones o agregaciones de consumidores puede ocurrir un centro comercial que tenga cada local del centro comercial su propio punto de suministro y su propio y su propio contrato de suministro pues con este real decreto pues habría que hacer instalaciones individuales cada uno tendría que dar darse de alta con su propio contrato no pudiéndose crear una agregación una agrupación de digamos de toda esa gente y sea una empresa de servicios energéticos o una agrupación de bienes o lo que sea la que tuviera dado de alta ese contrato de suministro y pudiera poner su instalación en marcha y la clave está en el tema pues de los peajes de acceso Javier ha hecho una muy buena exposición lo ha comentado y yo creo que este decreto ya no solo si desde el punto de vista fotovoltaico se puede esperar dos o tres años desde la miniólica estamos hablando que bueno a lo mejor ese plazo puede ser un poco mayor pero pudiera estar cerca pero la clave es conocer qué va a pasar con esos peajes de acceso y con esos costes este decreto en principio este borrador parece bueno con esas limitaciones pero hasta que no tengamos conozcamos esos datos evidentemente no vamos a ver y lo que decía fundamentalmente nosotros vemos que prima el autoconsumo instantáneo de forma instantánea y eso por ejemplo en el caso fotovoltaico y en algunos casos de instalaciones minióricas quien mejor se adapta a esos consumos básicamente es la industria con lo cual se debería abrir todo ese límite y nada más yo por mi parte he acabado y bueno lo que os comentaba ahí para nosotros es una oportunidad crucial para cambiar el modelo energético y bueno esperemos que todo el desarrollo que le falta pues que sea bueno y que haga despegar esto gracias José María muchas gracias continuamos con las conferencias con las charlas al final tendremos debate y tendremos ocasión de comentar y discutir todos estos temas como la limitación de potencia y otros a continuación Luis Torres ¿tienes la presentación? ¿Tienes la presentación? ¿Tienes la presentación? Ah, perdón Aquí tienes Bueno, Luis Torres es director general de SunPower es ingeniero aeronáutico y está activamente participando en el diseño y en la estructuración de este nuevo modelo de balance neto y autoconsumo Luis nos va a hablar de diferentes modelos en diferentes países diferentes experiencias de éxito que han tenido Luis, cuando quieras muchas gracias Bueno, pues buenos días no sé si se me oye yo que sí perfecto buenos días gracias a a la IOI por darme la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo yo creo que una buena noticia y gracias por supuesto Francisco por bueno, como director del máster que ha tenido la idea de juntarnos todos aquí efectivamente voy a ir rápido porque me comentó Francisco que bueno que dieron una vuelta a qué es lo que se está haciendo en Europa en temas equivalentes al balance neto o en el metering y también un poco plantear algunas claves voy a ir relativamente insisto rápido en aquello que ya hemos planteado yo creo que ya hemos dicho hablado suficiente que la clave en el balance neto estará en la valoración de la tarifa eléctrica en el punto de consumo es decir en el aspecto de qué parte de peajes habrá que compensar o no compensar lo que sí que está claro es que si ya estamos diciendo que la fotovoltaica es competitiva o prácticamente lo es no será suficiente un balance neto de alguna manera que no contemple alguna aportación de los peajes y tendrá que ser siempre una legislación amigable o de alguna manera que nos permita trabajar con rapidez con lo cual aquí una sola idea la clave para que funcione el balance neto será que podamos valorar la tecnología que vamos a generar con la tecnología fotovoltaica o cualquier otra tecnología ya sea miniólica o la que toque que la podamos valorar a la tarifa eléctrica en ese punto de consumo bien yo creo que hemos hablado quizá por la información siempre de autoconsumo simplemente dejar claro y la audiencia creo que lo entiende no es lo mismo balance neto que autoconsumo es importante que aprendamos a manejar bien la terminología fundamentalmente el autoconsumo lo que va a hacer es exclusivamente una compensación instantánea de los kilovatios hora de alguna manera yo estoy generando y consumiendo de manera instantánea con lo cual efectivamente el contador no lo ve está claro que eso no es suficiente y por eso yo creo que la propuesta que en este momento está barajando el ministerio de que haya una compensación de saldos o de que haya un se puede utilizar de manera diferida esa generación que yo he hecho de kilovatios hora es el camino adecuado aquí el mensaje es solo autoconsumo no es suficiente es estamos recibo de manera muy positiva el hecho de que se hable ya de balance neto en el entorno de que haya esa compensación a futuro la propuesta de 12 meses bueno digamos para empezar sería importante aquí insisto el único mensaje que lo vemos abajo el autoconsumo es insuficiente no se me ha medido ahora bien bueno también aquí voy a ir muy rápido efectivamente abrimos un nuevo paradigma estamos hablando de un concepto de generación distribuida en donde aparece un consumidor que a la vez es consumidor es productor y por eso me he atrevido digamos a hablar del palabra prosumidor es un sujeto activo no solamente como consumidor sino como parte de su generación ya tanto Javier Anta como otros compañeros al principio han comentado bueno que vamos a dar dos casos en un caso habrá mayor generación que consumo en otro caso habrá mayor digamos consumo que generación la idea que la refleja bien en el borrador es que hay que establecer un crédito o una compensación yo aquí hablaba y veremos que es lo que pasa en Europa que podrá ser o en euros o en kilovatio hora la propuesta que hace el ministerio es un crédito de kilovatios hora no hay una compensación económica bueno pues sinceramente creo que es una buena manera una buena manera de empezar insisto el criterio claro es que debe haber debe permitirse esa compensación en diferido puesto que como he comentado anteriormente el autoconsumo instantáneo no nos será suficiente aquí para compartir información de algunas bueno pues de algunos estudios que se han hecho en este caso el informe de Goldman Sachs vemos que los escenarios de paridad en red los escenarios de paridad en red en este caso en el segmento residencial es decir cuando nos comparamos con la tarifa que está pagando un consumidor a su comercializadora pues en el caso de España están en el entorno entre el 2012 y el 2014 estamos prácticamente comenzando el 2012 digamos que vemos que en el entorno del 2012 a lo sumo el 2014 estaremos en paridad en red comparándonos con la tarifa residencial en la práctica totalidad del territorio español otra más digamos para otra otra fuente de información en este caso es Bleacher & Tapeser bueno aquí vemos que en el entorno del 2010 no hay demasiados países que estuvieran en el entorno digamos de paridad en red aunque España está ahí más o menos de acuerdo las burbujas naranjas es esa es en residencial las burbujas azules esa es la tarifa comercial y lo que sí queremos es que en el entorno del 2016 la práctica totalidad del territorio europeo es decir los diferentes mercados los diferentes países que conforman el espacio de la Unión Europea en el entorno del 2016 estarán todos ellos en paridad con red es decir estamos realmente ya llegando cerca estos son estudios considerando en este caso la tecnología solar fotovoltaica de acuerdo aquí me circunscribo en exclusiva la tecnología fotovoltaica independientemente de la tecnología que estemos utilizando bueno aquí vamos rápido yo creo que ya hemos hablado suficientemente el concepto importante es que el balance neto nos permita que exista ese crédito bancable lo llamo yo en términos de kilovatios hora o en términos de euros la propuesta del ministerio va por el camino de créditos en kilovatios euros bueno creemos que es suficientemente digamos buena como para comenzar y ahora veremos que ese no es el camino que ahora mismo se ha utilizado en Europa pero quizá nosotros al llegar un poquito más tarde ya podamos hablar de la compensación no económica sino solamente una cuenta en créditos en kilovatios hora insisto las claves es importante la compensación del 100% es importante la valoración de kilovatio hora en este caso hablo de la parte fotovoltaica que sea igual o próximo a la tarifa eléctrica no hay que imponer límites habitarios es decir se nos ha hablado una primera idea de hasta 100 kilovatios pero es importante que dentro de esos 100 kilovatios se puedan atender tanto consumos residenciales consumos comerciales o consumos semiindustriales no grandes consumidores pero sí semiindustriales he entendido digamos lo que ha propuesto Santiago de empezar por 100 entendiendo que efectivamente el camino debería ser a un siguiente paso que nos permita llegar a otras tarifas y a otros consumos quizá 300 o 400 kilovatios pero bueno tenemos que empezar de alguna manera aquí muy rápido el ejemplo en el Reino Unido en el Reino Unido es una mezcla entre el típico sistema de feeding tariff con una tarifa que llaman de exportación y aquí digamos el sistema como funciona es que hay se aplica una tarifa equivalente a la tarifa que podría tener los reales decretos en España una tarifa incentivante para la totalidad de la producción y además se aplica una tarifa específica de exportación al 50% es decir en aquellos casos en los que no hay discriminación y no se sabe cuánto ha sido la generación y cuál digamos instantánea el consumo instantáneo se aplica digamos la norma del 50% se estima que el 50% se autoconsume y el otro 50% se exporta y se aplica una tarifa de exportación muy baja de tres peniques ¿de acuerdo? como vemos aquí en el no sé si podemos verlo bueno como podemos ver aquí ¿de acuerdo? esta tarifa de aquí de acuerdo que es la tarifa de exportación con lo cual el incentivo total en el caso de Inglaterra es el modelo equivalente al español es una tarifa tipo fidintari ¿de acuerdo? una tarifa de exportación muy baja al 50% más un ahorro de la factura ¿de acuerdo? por lo cual como vemos digamos los niveles de retribución son muy altos aunque también es cierto que esta tarifa hace exactamente cinco días que se ha bajado de manera muy significativa exactamente a la mitad para ir a otro ejemplo el ejemplo de Alemania aquí en el caso de Alemania también lo que se hace es tratar de favorecer el autoconsumo de tal manera que para la parte que se autoconsume en el caso de que ese autoconsumo sea superior al 30% se aplica un feed-in tarif en este caso un feed-in tarif X que es mayor que en el caso de que el autoconsumo sea menor insisto el sistema como funciona es fundamentalmente hay un feed-in tarif para todo lo que se produce y para la parte que se autoconsuma ¿de acuerdo? en función de si es más un 30% o menos un 30% se le aplica un concepto que en vez de llamarle feed-in tarif lo llaman feed-in premium que es inferior a ese feed-in tarif ¿de acuerdo? pero aquí el objetivo es tratar de domesticar o de enseñar a la demanda de tal manera que se le provoque cierto incentivo económico para que haya más autoconsumo instantáneo por último en Italia bueno esto es un sistema que durará hasta finales de 2012 está en proceso de cambio y ellos hacen digamos una suma triple en mi opinión demasiado demasiado buena sinceramente en donde hay por un lado una feed-in tarif equivalente al español por el 100% de la producción un sistema parecido a lo que podríamos llamar balance neto con un incentivo económico y además un crédito en kilovatios hora ¿de acuerdo? por lo cual el sistema la verdad es que desde mi punto de vista es bueno también es cierto que lo han hecho para lanzar el mercado lógicamente la evolución va a ser a que finalmente solamente haya una única tarifa lo que llaman tarifa incomprensiva que va a aglutinar todo esto de alguna manera pero durante una serie de años durante tres años han estado funcionando con un incentivo realmente digamos importante porque es la suma de balance neto dándole una valoración económica es decir en euros en céntimos de euro un crédito de todo aquello lógicamente que estoy haciendo y estoy autoconsumiendo y además una tarifa insisto tipo feed-in tariff para el 100% de lo que produzco bueno esto aquí esta me la paso porque aquí lo que he tratado es un poco de ver las diferencias los diferentes sistemas de apoyo a este mecanismo como he contado en el caso de Italia es el caso más favorable pero desde mi punto de vista excesivo lo que pasa es que ha permitido que el mercado se lance con gran rapidez este es el caso de Alemania y este es el caso del Reino Unido voy rápido esta me la salto porque yo creo que realmente esta es el aspecto calave aquí he tratado de reflejar cómo es la estructura tarifaria esto lo he sacado tanto de la CNE como del ministerio en donde lo que sabemos es que realmente la tarifa eléctrica la tarifa de último recurso obedece una estructura digamos de dos componentes una estructura binomial por un lado está el coste de la energía y el término que llaman término de la energía que esta parte que llaman TEU y que ya veremos que es esta parte de CE en donde es en principio el coste variable de la energía esta siguiente fase de aquí es lo que llaman tarifa de acceso y hemos definido hoy como peajes y a su vez dentro de esta parte de tarifa de acceso donde están los peajes hay a su vez una parte que es un término de energía está al margen de la comercializadora y finalmente el término de potencia de la tarifa de acceso entonces yo creo que no hay discusión y voy a ir muy rápido en que claramente bueno la propuesta que se hace de balance neto al menos va a contemplar que me van en el crédito diferido que me van a digamos a permitir recuperar el 100% del coste de la energía o sea de este término de energía y la discusión está en la parte de la tarifa de acceso ¿de acuerdo? importante que entendamos que como he dicho esta parte TEA es una parte también que es un término de energía aunque se fije como un peaje pero también esto es un tema digamos que tiene relación directa con el coste de la energía insisto este es el margen de la comercializadora ¿de acuerdo? y este es el término de potencia de la tarifa de acceso en dos minutos voy a hacer una propuesta casi propia mi punto de vista es que tanto este término de energía digamos que es un coste variable como este término de energía que es una parte del peaje no admiten discusión es decir desde mi punto de vista estos son temas que se deben de recuperar esta parte de peaje no la debe de pagar aquel objeto que esté utilizando ese vicio de balancelto y la discusión va a ir digamos por esta parte de aquí ¿de acuerdo? bueno aquí la idea la idea es bueno ¿cómo somos capaces de conseguir que esto arranque? hemos visto que en Europa lo que se ha hecho es no solamente hacer una valoración uno a uno del 100% de la tarifa eléctrica en ese punto de consumo sino que además se han buscado incentivos incentivos económicos es decir se han buscado o bien feeding premium o bien una tarifa de exportación en el caso en el caso inglés lo que se ha hecho es tratar de darle un empujón por lo menos al inicio para que esto digamos económicamente tenga sentido y bueno pues finalmente el consumidor final tire hacia adelante la propuesta que yo hago entendiendo las limitaciones que plantea el primer borrador que ha hecho el ministerio es bueno como está en discusión el tema de los peajes la idea que lanzo desde aquí y soy encantado de recibir preguntas es durante al menos los dos primeros años lo razonable es que el balance neto lo hagamos al 100% de la tour incluyendo todos los peajes es decir hagamos una valoración uno a uno tal y como he venido reclamando desde la primera presentación y puedo entender que en los años siguientes en donde ya vamos a ver cómo se está digamos empezando a mover el mercado probablemente con muy pocos kilovatios y siendo muy optimista con algún megavatio en los siguientes años vayamos digamos cargando una parte proporcional de los peajes mi propuesta es a partir digamos del año 3 digamos que es el año 2014 el balance neto siempre lo vamos a hacer a un 100% del término de energía tal y como he dicho tanto en la parte fija como en la parte variable pero en la parte digamos de los peajes del resto de peajes me van a aplicar van a aplicar esa la propuesta un descuento del 95% es decir estaría pagando ese año 3 un 5% del costo de los peajes esto lo llevaría al límite año a año de tal manera que cada año vaya pagando pues el siguiente año un 10% el siguiente año un 15% hasta que llegue a un esteráneo final en donde estoy pagando hasta el 50% de los peajes ¿de acuerdo? y si esto es una propuesta para entenderla muy sencillamente hablo dos primeros años en donde mi propuesta es no pagar ninguno de los peajes y a partir del año 3 empezar a contribuir con un 5% en los términos de peaje entendiendo solamente la parte que no es término de energía ya sea fija o ya sea variable y bueno aquí ha acabado no sé si hola muchas gracias Luis gracias por ajustarte al tiempo buen material para el debate que luego entraremos en ello a continuación Luis y Maz si cambiarlos por favor y mejor así puedes conectarte ¿vas a utilizar presentación? vale pues puedes pinchar aquí yo creo que es algo tienes aquí arriba mi PC mira a ver si es este no está en ello este puede ser bueno pues en primer lugar quiero agradecer a Luis y Maz que se haya unido a esta iniciativa Luis y Maz es director de planificación de red de red eléctrica de España como sabéis red eléctrica y concretamente Luis y Maz ha sido uno de los grandes soportes para la instalación de las renovables en España y la integración de las renovables sobre todo las no gestionables bien es cierto que muchas de estas instalaciones pequeñas instalaciones van a tener que lidiar con redes de distribución pero al final quien decide la capacidad de red y quien realmente puede ayudar y dar mucho soporte a que esto se desarrolle con mucha rapidez y con grandes volúmenes en plan masivo puede ser red eléctrica le he pedido a Luis que nos exponga y nos explique los límites de integración de renovables en red y bueno y que a partir de aquí pues pensemos en como podemos optimizar estas instalaciones de generación distribuida Luis cuando quieras muchas gracias buenos días a todos muchas gracias a la escuela por darme la oportunidad de exponer aquí el punto de vista al operador del sistema sobre la integración de todo tipo de energías en segundo lugar a Francisco que me pidió en el último momento a ver si me puede incorporar yo voy a hacer una presentación mucho más técnica mucha menos económica pero digamos es nuestra función como operador del sistema es garantizar la seguridad de suministro me habéis cambiado de unidades o sea nosotros estamos hablando de megavatios o sea por lo menos de uno para arriba entonces al pasarme al kilovatio pues si estamos un poco todas las presentaciones que he oído esta mañana han sido relacionadas más bien con generación de kilovatios en red de distribución yo voy a dar el punto de vista global de cómo se cubre el sistema y qué impacto tiene si bien estamos hablando de que son poca potencia pero multiplicado por muchas instalaciones puede ser realmente tener un impacto importante para el sistema la presentación es más bien generalista no está orientada a este tipo de generación y si en los estudios que hemos hecho de cobertura sobre todo con el horizonte 2020 para ver la pregunta que me hacía Francisco es decir cuánto cuánta energía renovable es capaz de asumir el sistema y yo siempre pregunto pues la pregunta siempre es la misma depende como te enseñan las escuelas de negocios depende de los requerimientos que pidamos a las nuevas generaciones y de cómo se van adecuando y cómo se van integrando bueno pues empiezo la presentación con este perdón simplemente pues lo que es una descripción del sistema en su conjunto los medios de generación convencional térmica e hidráulica digamos con las renovables se vierte en la energía a la red de transporte la red de transporte coge la energía de los grandes centros de producción y la transporta está en la frontera digamos a los grandes centros de consumo y las grandes instalaciones de consumo de las grandes ciudades a partir de ahí se capeleariza la energía hasta suministrar al cliente doméstico y por otro lado al cliente industrial bueno dónde estamos o sea dónde venimos dónde estamos y a dónde vamos este es un poco en la siguiente transparencia es desde 1995 hasta el año 2020 cuál era la estructura del parque generación español el famoso mix simplemente pues o sea un detalle de que hace 10 años o sea decir en el año 2000 pues prácticamente digamos los grandes medios de generación eran nuclear el carbón el fuel la hidráulica los bombeos digamos la cogeneración un poquito y aquí empezaba a aparecer lo que era la energía hidráulica en verde no la puedo controlar 20 y actualmente pues vemos que las dos energías mayoritarias que son el ciclo combinado y la energía eólica prácticamente no existían hace 10 años si miramos hacia dónde vamos pues o sea vemos que en el año 2020 perdón en el año 2020 pues prácticamente tendremos 35.000 megavatios de eólica 10.000 de solar es decir que son energías ya tenemos igual prefiero apuntarlo a ver si para apuntar cuál es el de arriba bueno o sea decir que para el 2020 iremos hacia 35.000 de eólica 10.000 de solar digamos y las energías como el fuel prácticamente habrá desaparecido es decir por bajo rendimiento y altamente contaminante y si vemos que a partir del año 2000 el ciclo combinado toma una importancia brutal de tal manera que va a ser la energía firme digamos energía firme porque hay más potencia instalada o sea en eólica y tal pero no se considera como firme porque lógicamente cuando no hay viento no tendremos energía la energía firme estará fundamentalmente dada por lo que es el ciclo combinado hemos supuesto en este estudio digamos de que la energía nuclear se mantiene salvo el cierre de Garoña el carbón pues lógicamente con el cierre de las grandes instalaciones contaminantes se irá reduciendo su participación la hidráulica se mantiene el bombeo somos claramente defensores de que para integrar estas energías renovables va a ser necesario un mayor bombeo en este balance están metidos 3.000 megavatios sobre los 3.000 de ciclo cerrado que existen en estos momentos y a partir de aquí pues ya vemos que las tecnologías renovables tendrán un papel muy importante todo esto ¿por qué? o sea pues porque tenemos cumplir los objetivos 20-20-20 que claramente en el sector se ha traducido que el sector eléctrico tiene que coger una partida del 40% es decir bueno no sé si es una ley clara pero dicen ¿por qué el sector eléctrico si el compromiso que hemos adquirido los objetivos que del 20% primaria sea de origen renovable ¿por qué la electricidad tiene que cargarse con el 40? bueno pero yo creo que es un tema asumido y en las directrices que nos dieron desde los responsables de política energética del ministerio para hacer el balance de 2020 pues está asumido de que con estos con estos valores o sea vamos a cumplir prácticamente con el 40% de la energía eléctrica que vendrá de origen renovable incluida la gran hidráulica también bueno actualmente estamos con 20.000 de eólica y 4.000 solares y en 2020 pensamos llegar a 35.000 megavatios de eólica y 11.500 y 12.000 solares bueno esto implica de que ya digo hay una generación que no estamos acostumbrados a tratar como operador de sistema que es la generación asíncrona o la generación que se conecta a través de electrónica de potencia al sistema es decir toda la eólica y la energía fotovoltaica se conecta de una manera digamos a través de electrónica de potencia y tiene un comportamiento completamente diferente a lo que es la generación asíncrona el sistema está pensado tanto desde un punto de vista de protección para tratar con una generación síncrona que se comporta de una determinada manera y ahora nos enfrentamos con grandes volúmenes digamos de energía que vienen de otra fuente con lo cual cuando se diseñaron los sistemas no estaban previstos estos tipos de comportamiento de la generación ¿qué límites? pues primer límite que podemos hablar de donde aparecen los límites de nuestro punto de vista pues digo primero las capacidades de evacuación tanto de la red de transporte como de la red de distribución es decir bueno la red tiene una capacidad no tiene sentido colocar más potencia detrás de esta red que no se puede evacuar a través de la red o sea el primer límite aparece y anticipo que en estos momentos si se cumplen los planes que tenemos previstos aprobados a la planificación a 2016 la red no va a ser obstáculo para la integración de esos 35.000 megavatios de eólica y los 10.000 solares la red no es porque ya hemos hecho estudios y ya digo con la red aprobada en 2016 los planes de las comunidades autónomas son mucho más ambiciosos que los responsables de política energética del ministerio y a donde hablamos de 35.000 en el ministerio las comunidades autónomas están hablando de 48.000 o sea que es un volumen de eólica yo solamente de eólica estoy hablando realmente importante y digamos en la generación en la generación digamos no eólica estamos hablando de unos 28.000 megavatios frente a los 10.000 que está hablando del ministerio es decir que los planes de las comunidades autónomas digamos son mucho más ambiciosos y lo que sí hemos hecho estudios tonales y lo que hemos visto es que la red en principio no va a ser un obstáculo para la integración de energía renovables bueno y que me viene contando si yo estoy hablando de los kilovatios desde nuestro punto de vista todo suma porque lo que has planteado en el debate creo que ha sido tú el que decía no no es que esto se consume se consume o sea probablemente la energía que estamos hablando del kilovatio se va a consumir en la casa vecina pero en los estudios de capacidad de la red que hemos hecho consideramos de que la energía se drena en un punto es decir si en una ciudad hay un consumo de 100 y por en las redes de distribución se meten 50 megavatios digamos fotovoltaicos o sea decir donde nosotros pensábamos que si van a drenar 100 solamente se drenan 50 el resto tendrá que seguir fluyendo por las redes con lo cual si yo lo que antes era una demanda ahora no veo esa demanda o veo que se me ha reducido esa demanda habrá un menor consumo en esa zona y por lo tanto será necesario transportar esa energía hacia otro centro de consumo digamos que desde nuestro punto de vista todo suma sea kilovatio o no sobre todo si lo multiplicamos por millones de instalaciones pues puede ser realmente que tenga un impacto sobre la operación del sistema importante segundo aspecto bueno pues yo creo que esto yo siempre digo que es una historia bueno se nos ve como yo pienso que desde fuera siempre se nos ve como los auténticos ogros que nos limitamos al desarrollo y la integración de renovables es una energía que no conocemos o sea no estamos acostumbrados o sea decirte cierta reacción al cambio y tal pero desde nuestra parte insisto y creo te agradezco la palabra que me digáis que me ha sonado la primera vez que me han dicho que hemos hecho algo desde la red eléctrica para integrar las energías renovables parece que siempre se nos ve como el coco que siempre está poniendo freno al desarrollo de todo lo que es el renovable pues simplemente decir de que bueno cuando yo era director de operación estábamos hablando que el sistema en 2010 solamente podía asumir 10.000 megavatios de producción en el año 2010 ya hemos tenido cerca de 15.000 es decir tenemos 20.000 instalados es decir que estamos trabajando yo creo que el éxito es de todos desde un punto de vista del operador del sistema que expone tanto a los fabricantes a los promotores cuáles son sus problemas y la verdad es que en la eólica si es verdad que ha habido un comportamiento de los promotores fabricantes y todo de entendernos los unos con los otros y de hacer ahora unas máquinas que ya vienen preparadas para sobrotar sobre todo lo que es el hueco de tensión que era el elemento limitante hasta hace poco tiempo es decir el mal comportamiento que tenía la energía sobre todo eólica ante una falta que se desconectaba y lo que es verdad es que desde el operador del sistema siempre hemos facilitado cuando una energía es incipiente pedirle muy pocos requerimientos digamos para que se favorece su integración a medida que esa energía va cogiendo un cierto volumen y va teniendo un impacto sobre el operador del sistema vamos pidiendo requerimientos y ahora ha habido una una crítica es que ahora otra vez con la actualización del procedimiento de operación 12-2 estáis pidiendo nuevos requerimientos es que yo si no pedimos nuevos requerimientos este sistema va a ser ingestionable con este tipo de energías con lo cual yo creo que más vale de antemano que conozcamos cuáles son los problemas de unos y otros y que los que tienen la tecnología y el poder de hacer máquinas que se cumplan o que nos permitan a todos gestionar un sistema será mucho mejor porque nos habremos anticipado y evitaremos tener que poner límites a la producción de este tipo de energía renovable bueno pues este ya digo que ha sido la historia de lo que es el comportamiento frente a los huecos de tensión es una fotografía donde se ve donde está localizada la generación eólica tenemos información monitorizada toda la generación eólica además de 10 megavatios pues digo yo ya hablamos casi casi nuestra unidad es 10 megavatios es casi casi el mínimo entonces hablar de kilovatios pues es una cosa que en principio pues no lo tenemos muy pero yo digo que por millones los kilovatios por millones se transmiten también se convierten no solamente en megavatios sino en gigavatios bueno es la solución digamos desde un punto de vista de estabilidad transitoria que es el comportamiento frente a faltas de tensión creemos que está solucionado también con los nuevos requerimientos a la fotovoltaica además de un megavatio de un nuevo 10 perdóname digamos se perdón de verdad pero digo Walter es mejor que yo digamos si ahora pidiendo también que se comporten frente a huecos las fotovoltaicas como la eólica es decir que soporten faltas en los tiempos de actuación de protecciones pues creemos que eso va a contribuir también a quitar límites a la integración de energías renovables y donde tenemos ahora el gran problema es o sea es decir lo que se llama el hueco térmico es decir lo que nos queda después de la demanda menos la producción de energías renovables entonces las energías renovables sobre todo la hidráulica tiene gradientes de variación muy importantes que el resto de la generación como hay que mantener en todo momento lo que es la igualdad entre lo que se genere y lo que se consume digamos es decir cuando la generación eólica por ejemplo baja otra generación tiene que subir entonces esas variaciones tenemos unas limitaciones de los generadores convencionales de rampas o sea hay que respetar los gradientes térmicos de una central de ciclo combinado no podemos variarla como queramos o no sino que tienen unas variaciones con unos ciertos ritmos digamos y si la variación eólica es superior a esos ritmos por lo que realmente no supondrá límites a la integración de renovables digamos los tiempos de arranque y parada o sea decir los ciclos no sé alguien el otro día se me decía que no había ido en otro debate de que no se le habíamos aclarado cuánto tiempo tarda un ciclo combinado en arrancar estamos hablando entre 2 y 5 o 6 horas o sea decir pero 2, 4 digo pues dependiendo del tipo no podemos tal pero lo que sí es verdad es que no es minuto estamos hablando de horas entonces este es el elemento que estamos viendo de que seguir estas variaciones digamos que nos implican al régimen ordinario o sea decir este es un elemento y los vertidos que se pueden producir es el elemento que creemos que en este momento no es un límite técnico pero sí va a ser un límite de eficiencia es decir tampoco podemos volcarnos en integrar grandes volúmenes de energía al sistema cuando vamos a ver a continuación que hay un grave riesgo un alto riesgo de que se vierta es decir no vamos a ofrecer la integración de energías primadas al sistema creo que no es una medida eficiente digamos el fomentar un uso masivo de este tipo de cuando no las podemos integrar en el sistema voy a ver si me explico ya sé que suena un poco fuerte pero bueno esto es un poquito lo que tenemos es decir esta es una curva diaria o sea de 0 a 24 tenemos o sea lo que es la demanda y a la demanda le hemos subido un poquito lo que son nuestra capacidad de exportación que ya anticipo que es muy poca digamos y nuestra capacidad de bombeo es decir el azul es todo lo que prevemos que se va a consumir a determinada hora suponiendo que el bombeo está consumiendo o consumiendo a tope y que estamos exportando a tope o sea es la capacidad máxima de absorción por el sistema ya digo que actualmente el sistema requiere una generación de región convencional para gestionarlo es decir hoy en día la energía eólica no contribuye pues perdón por eso digo que después de hablar no contribuye es mal comportamiento y tal digo que el mensaje que queda es negativo pero ya digo que al final ha resultado positivo porque a base de hablar de los problemas que vemos desde nuestro lado pues se han puesto las pilas la mayor parte de los generadores y se han solventado estos problemas entonces hoy por hoy necesitamos lo que es la barra negra es decir necesitamos una generación de régimen ordinario para regular el sistema es decir la energía eólica si le pedimos que suba normalmente quiere decir que si puede subir estaba vertiendo viento es decir que por razones de digamos de eficiencia un generador eólico va a tratar de aprovechar el viento digamos al máximo con lo cual realmente la capacidad de prestar servicios de balance cuando la demanda sube es decir oye sube pues o sea generación eólica no lo tiene muy fácil para bajar si entendemos que puede prestar pero digamos por otro lado o sea el comportamiento o sea de estas máquinas para controlar las tensiones en el sistema por otro lado las intensidades en corto cuando hay faltas es decir las inercias que se necesitan para que actúe el sistema como está pensado se necesita en estos momentos o sea una serie de generación estimamos entre los 7 y los 10.000 megavatios digamos de potencia de régimen ordinario para dar servicios tanto de balance ya digo como de regulación de tensión como de inercias al sistema digamos se necesita una generación de régimen ordinario si sobre esta generación de régimen ordinario ponemos lo que es el régimen especial el área marrón es lo que nos llama el hueco térmico esto sería lo que tienen que dar las centrales convencionales hidráulicas pero fundamentalmente ahora tenemos el gran debate de si los ciclos combinados digamos tienen hueco o no tienen hueco para inventarse en el sistema se habían pensado instalaciones de funcionar de más de 5.000 horas ahora estamos a las 3.000 y pico y en un futuro con hidraulicidades fuertes y hidraulicidades relativamente elevadas pues veremos que el ciclo se queda con 2.000 horas que es por lo que los propietarios de estas máquinas están diciendo de que están prestando un servicio adicional que es de contrabalance de las energías renovables bueno es un tema digamos regulatorio pero digo a lo que vamos es decir este es el hueco térmico y en este caso pues no pasa nada pero que nos pasa si tenemos este otro caso es decir yo necesito una generación convencional que fundamentalmente es la nuclear y un poquito de carbón y de ciclo combinado para dar los servicios al sistema y me pasa esto que tengo una energía eólica y además que la energía eólica digamos bueno pues soplamos a la noche o sea no digo en este caso estamos poniendo de soplar a la noche yo digo entonces desde aquí la área roja quiere decir que es una energía que tengo que dar órdenes de vertarla porque el sistema no lo puede asumir entonces es decir este es el gran problema que tenemos en estos momentos es decir por lo que estamos diciendo oye no no si fomentamos los consumos de noche es decir las medidas y los bombeos digamos o sea es decir podríamos integrar más energías renovables o sea es decir pero es un mensaje que estamos diciendo digamos de que es necesario tomar un tipo de medidas para que esto sea gestionable entonces bueno que nos ha pasado que esto ya tenemos en 2010 tuvimos que verter el 0,6% del producible eólico por esta razón es decir había horas sobre todo en los valles de madrugada de los lunes donde no hemos podido integrar esta energía entonces en un futuro hemos hecho simulaciones con diferentes escenarios de demanda con diferentes hidraulicidades y lo que vemos es que este valor puede llegar hasta el 7% en las peores condiciones es decir del 1 al 7 digamos yo una esperanza matemática a una media de un 3% es decir que con este plan de los 35.000 de eólica presumiblemente es decir la media de vertidos que tenemos de renovables va a ser del 3% entonces bueno creemos que esto realmente es un elemento digamos a mejorar es decir como podemos evitar estos vertidos bueno este es el detalle digamos todo el año un año 2020 digo pues una hipótesis de generación con lo que hemos dicho y aquí se ve digamos que colocando sobre las energías necesarias para dar servicios a sistemas las cogeneraciones las solares de un tipo la fotovoltaica y la termosolar y encima pongo la eólica pues lo que vemos es que hay situación donde el verde excede la raya arriba que la raya roja es la demanda más digo nuestra capacidad de exportación entonces lo que nos queda es que tenemos situaciones en las que se nos producen bombeos y aquí si vemos simplemente un detalle se nos pueden presentar situaciones hasta que podemos verter 15.000 megavatios 15.000 megavatios entonces digo con el plan de los 35.000 si bien es verdad es que alguna hora es que ha construido hemos hecho 16 hemos simulado 6 series eólicas hemos puesto tal pero digamos aquí hay situaciones puntuales pero digamos que los vertidos pueden ser realmente importantes entonces la pregunta es decir es conveniente digamos de un punto de vista de eficiencia energética de país de integrar mucha más energía sobre esto y lo dejo en el aire es decir que simplemente digo bueno pues se vamos pero que vemos que tenemos este problema y a ver cómo lo gestionamos ¿por qué vertemos también? pues porque no tenemos capacidad de interconexión esa es la primera la primera capacidad de España es una isla eléctrica es decir que si a mí me vente a usted la capacidad de exportación sobre todo a Europa pues realmente yo podré integrar esa energía y no se me producirán estos vertidos con lo cual esto que está diciendo de que la eficiencia para verter se reduciría si soy capaz de colocar esos excedentes en lo que es Europa ya os digo Europa porque normalmente con Portugal creemos que tenemos la misma situación y a Marrocos pues tenemos muy poca capacidad de exportación ¿cuáles son entonces los retos que tenemos? pues ya digo aumentar nuestra capacidad de interconexión nuestra capacidad de importación de Francia en punta tenemos un consumo antes de la vida dicho que teníamos cerca de 90.000 45.000 de consumo es verdad es decir que tenemos 45.000 de punta de consumo la estimación para el 2020 son 55.000 y vamos a tener 120.000 megavatios de todas las tecnologías y dejo sobraos pues no señor es decir no señor porque como se den ciertas circunstancias que se dan de que por ejemplo la punta de consumo máximo en invierno ocurre a las 6-7 de la tarde donde ya no tengo energía fotovoltaica que ese día no hay viento también con las situaciones de máximo frío se suelen dar con situaciones anticiclónicas no hay viento dicen no es que vosotros o sea también sois muy conservadores a la hora de hacer los cálculos digo pero es que tenemos que estar preparados porque se nos pueden presentar es que además hay una cierta correlación que cuando más frío hay es en situación anticiclónica que es cuando no hay viento y realmente en las puntas de invierno que suelen ser las 9 de la noche que es cuando no tengo sol es decir que tengo que considerarlo todo pues es el visto de nuestros estudios esos que hemos presentado en 2020 de que a partir de 2019 con una demanda prevista en 55.000 nuestra demanda eran 58.000 hemos tenido en cuenta que se tienen medidas de ahorro y eficiencia energética que reducirían a los 55.000 que nos ha dicho el ministerio como punta considerable en 2020-55 bueno pues con esos 55.000 digamos necesitaríamos potencia adicional a partir del año 2019 unos 1.800 megavatios pero el problema es si me vuelvo para atrás el problema es que no es una energía que la necesito durante un montón de horas si miro aquí yo estoy viendo por ejemplo este detallito de aquí que es la diferencia entre el verde y la roja que tengo que dar orden de arrancar al ciclo combinado aquí y lo tengo que parar aquí o sea es decir que lo tengo hay muy poquita capacidad aquí solamente por ejemplo digo aquí en este momento solamente yo necesito los que son el hueco térmico sería lo que es el área blanca entonces es decir si yo la tengo aquí vengo de una situación divertida pero aquí tengo que dar una orden de hoy arranca y párate o sea eso un ciclo combinado no lo puede hacer o sea es decir arranca ahora y párate tres horas después o sea es decir esto es un grave problema que es lo que dimos o sea que energía necesitamos de cara a futuro pues de nuestro punto de vista energía flexible energía con muy poquito costo de instalación entiendo porque se van a utilizar muy poquitas horas pero digamos lo que sí queremos es firmeza con lo cual nuestro tipo de decir y usted porque apuesta pues digamos para contrarregular lo que son las variaciones que nos pueden dar tanto sobre todo el viento digamos sin menor medida yo creo que se va a comportar mucho mejor el sol que el viento digamos para controlar necesito tener potencia con garantías y muy poquito tiempo eso que me lo da pues la hidráulica entonces la primera propuesta bueno primera propuesta gestión de la demanda luego hablaremos de que la gestión de la demanda que es un tema importante pero digamos como segunda energía dices oye bueno pues aprovechar las instalaciones hidráulicas que hay a ver si se puede repotenciar con un poquito costo porque va a ser digamos una energía que voy a necesitar potencia no energía necesito potencia después hablamos de los bombeos los bombeos me contribuirían a los doble efectos me rellenarían el valle y digamos y con esa generación que he bombeado a la noche la sacaría en la punta con lo cual trataría de aplanar lo que es la curva de carga digamos que nuestras prioridades son pues eso de gestión de demanda aumentar la capacidad de la hidráulica que existe en estos momentos colocando más máquinas sobre los mismos emplazamientos podría ser una potencia yo digo ya no hablo de costes simplemente de cosas que pensamos de decir oye no son cosas que con un coste digamos relativamente asumible pues pueden las centrales picar si creemos que puede ser otro ya es cuestión de pero estamos lanzando mensajes de que en un futuro el sistema lo que va a necesitar es esto es digamos generación de este tipo bueno pues o sea si me voy un poquito o sea ya digo tratando ya un poco y resumiendo a pesar de que tengo bastante más transparencias uno solución es aumentar nuestra capacidad de interconexión con Francia solo a puente puedo traer de los 45.000 de consumo solamente puedo traer 1.200 y lo que es peor es mucho peor la exportación solamente puedo exportar 600 con las líneas que tengo en estos momentos o sea nos imagináis 120.000 megavatios instalados en España y una capacidad de exportación a Francia de 600 lo mismo que a Marruecos 600 con Portugal tenemos 1.500 en ambos sentidos y esperamos llegar a 3.000 pero digamos que nuestro gran déficit como sistemas que somos una isla eléctrica y el primer mensaje es oiga señores necesitamos aumentar la capacidad de interconexión segundo tenemos una curva muy apuntada las diferencias entre las puntas y el valle o sea es realmente superior al 2 o sea esto digamos esto hay que aplanarlo como sea tercero digamos el vehículo eléctrico o sea bueno tercero el almacenamiento incluyendo en su término global o sea incluyendo los bombeos las baterías etcétera es decir yo creemos que el almacenamiento va a tener un futuro en la gestión de este sistema digamos y luego después lo que es la integración inteligente de nuevas demandas el vehículo eléctrico nuestro mensaje es vehículo eléctrico sí pero oiga cargase a la noche el sistema implicaría que no o sea el sistema puede con más de 6 millones de vehículos ya en estos momentos y tal sin grandes inversiones en generación y transporte me callo en lo que es en distribución no digo lo que es en distribución pero en un transporte no implicaría grandes inversiones en tal digamos o sea si esa carga se gestiona de manera inteligente y se carga por la noche el vehículo eléctrico digamos que podía ser una carga que podía contribuir de una manera eficiente al sistema mercados los mercados o sea se nos ha dado circunstancias de estar vertiendo o dar órdenes de verter eólica y nuestra capacidad de exportación no estaba utilizada al máximo eso es otro de los defectos que tenemos o sea es decir estamos teniendo una orden y dice oiga pues si todavía había una capacidad de mil con Portugal y estamos utilizando 400 o sea hay 600 aquí ¿por qué no se utiliza? bueno pues hay que actualizar los mecanismos de mercado para que permitan una gestión digamos realmente eficiente y óptima de este tipo de gestiones y digamos el mensaje es requerimientos a los generadores de régimen especial adicionales por esta razón que he dicho de que actualmente pues o sea se pedía muy poco en la fase inicial se ha pedido una partida importante de requerimientos técnicos hasta ahora y la idea es seguir pidiendo más cosas bueno aquí nuestra capacidad actualmente o sea una interconexión de 400 por el País Vasco y otra 220 y una interconexión de 400 por Cataluña otra 220 por el Perineo esto solamente nos permite traer 1200 y exportar 600 aprobado y compuesta el servicio prevista en 2014 un doble circuito por Cataluña de 2 por 1000 megavatios que totalizaría nuestra capacidad de intercambio a más menos 2700 2800 en ambos sentidos en planificación a 2020 una nueva interconexión bueno decir que en este caso es subterránea y en continua o sea de esto bueno también son cosas realmente bueno el coste yo no me meto pero digamos la otra por ser más innovadores y no decir que somos menos joven en el País Vasco en Cataluña pues o sea submarina o sea el coste yo me sigo callando somos somos incapaces de taladrar el Pirineo o sea es decir llevamos 15 años con los franceses desde el año 96 creo que nos dijeron que no a la Aragón Cazaril y que se oye por aquí no de va piblique no podemos ahora al otro al otro es decir hemos analizado más de 30 puntos me parece de 25 o 30 puntos de paso por el Pirineo y somos imposibles por razones medioambientales de pasar entonces bueno pues una ya digo enterrada y en continua dos submarina y en continua bueno y la tercera que estamos hablando porque nosotros con esto digamos con esta capacidad llegaríamos a más o menos 4.000 en los dos sentidos y con esto todavía tendríamos más del 40% de horas en los que el precio del mercado francés sería diferente del mercado español es decir no nos podríamos aprovechar de la compra de energía barata o de la colocación de energía barata con lo cual nuestro objetivo es intentar llegar a más o menos 6.000 en 2020 ya digo me parece que va a ser esto está previsto en 2014 si llegamos al 2020 con esta pues puede ser un yo ya me he dado por contento pero nuestra idea es decir nuestra idea sería llegar por lo menos a los 6.000 que todavía nos permitirían pues yo creo que alcanzar un 70% de horas de mercado común con Francia y tal que ya estaríamos bastante más cómodos segundo aspecto pues ya digo las medidas de gestión de la demanda intentar digamos que se llenen los valles vehículo eléctrico bombeos lo que sea baterías químicas que carguen por aquí digamos de tal manera que luego se generen abiertan la energía de nuevo a la punta para que se plane esta diferencia que ya digo que es de más de dos veces lo que es la punta del valle bueno ¿qué hemos hecho? pues o sea el centro de control ha creado un centro de control solamente para específico para las energías renovables pero insisto solamente llegamos como tamaño mínimo 10 megavatios es decir aquí tenemos todavía que mejorar hemos establecido digamos grupos de trabajo con las asociaciones fotovoltaicas para intentar integrarlos porque probablemente va a ser algo difícil de gestionar es algo que no vemos o sea lo primero que estamos en conversaciones con Eduardo y con las asociaciones era un poco decir oye con la fotovoltaica bien sabemos que sois pequeños que estáis y tal pero que realmente cuando esto va creciendo estamos hablando de 4.000 vamos a llegar a los 12.000 a 11.000 en el 2020 ya 11.000 sobre 40 y tantos mil puede ser un volumen importante de energía que si no la vemos pues no la vamos a poder gestionar entonces la estructura del centro de control esto ha sido la historia de éxito que hemos hablado es decir que los generadores eólicos los pintamos porque ha sido la historia que tenemos hasta ahora se han agrupado en centros de control digamos de energía eólica y nuestra conexión es a través del centro de control de renovables de red eléctrica con los centros de control de los generadores eólicos entonces cuando hay que cortar se les da orden digamos y hasta ahora pues ya digo que han funcionado francamente bien con lo cual pues o sea vemos ese límite que había antes de los 13.000 lo hemos puesto ahora en los 20 y tantos mil y llegamos y pensamos llegar que podemos gestionar a los 35.000 previstos creo que podemos gestionar ¿qué es lo que nos ha permitido? hasta ahora cuando empezó la energía eólica no se le pedía prácticamente nada a la ley del 85 creo que solamente se les pedía digamos un relé de mínima tensión que se desconectaran o sea cuando la tensión bajaba del 85% y cuando la frecuencia era inferior a 48 Hz me parece bueno a partir de ahora que la energía eólica haya cogido un volumen importante y estamos hablando que ya tenemos más de 20.000 pues ya se dijo y se aprobó el procedimiento 12.3 que era que las máquinas que se comportaban mal frente al hueco de tensión recibieran un incentivo regulatorio para que adecuaran sobre todo la electrónica de potencia de las máquinas y que soportaran las faltas despejadas en tiempos correctamente las protecciones actuaban en tiempos de 100 milisegundos y en 100 milisegundos perdíamos la generación eólica no nos podíamos perder el riesgo de muchas generaciones o sea muchas máquinas o sea concentraciones como tiene Galicia de 3.000 y pico Castilla y León otros 3.000 que una falta en la mudarra que lo ve Galicia y perdíamos 6.000 megavatios con una capacidad de traer energía de Francia de 1.400 con lo cual nos quedaríamos o sea con lo que pasó en Italia en el año 2003 apagón absoluto es decir que no podíamos correr ese riesgo entonces la idea fue adecuar las máquinas y ya digo que prácticamente ahora de los 12.000 megavatios que existían sin adecarse al hueco yo creo que solamente quedan mil o sea decir que hemos hecho una labor importante y ya las máquinas eólicas están adecuadas al hueco esperemos que pase lo mismo con la fotovoltaica bueno que hemos pedido y tal o sea decir que como controlan pedimos adecuación al hueco segundo control de la tensión pero actualmente el 661 lo que da es un control del factor de potencia creemos que es un sistema de control de tensión bastante baturro perdón por la expresión ¿no? le vamos a decir bastante burdo y lo que tratamos es de que se contribuyan realmente a regular la tensión sobre todo en el nudo de alta al que pertenece a los generadores creemos que es un ajuste mucho más fino o sea decir aquí en un rango de tensión es prácticamente la máquina es insensible o sea lo que pedimos es que o sea a través del procedimiento de operación 7.5 que está todavía en desarrollo y pendiente de aprobar lo que pedimos es que contribuyan a regular tensión y no solamente a que a las 8 de la mañana el coseno de fi tiene que ser del 0.95 boom o sea con lo cual meto mis condensadores es decir independientemente de que la tensión en la red sea alta o baja lo que fuera yo controlo simplemente por reloj ¿no? entonces creemos que ya digo por eso que es un poco burdo el control de tensión que se hace actualmente por el régimen especial y lo que proponemos es que se mejore las máquinas contribuyan dando reactiva y cuando la tensión supera un determinado nivel las máquinas absorban reactiva se les ha pedido también digamos que su capacidad entre P y Q es decir la potencia P a nominal que tengan un más o menos 15 de absorción o de generación de reactiva esto es lo que estamos actualmente ya digo que está el P5 pendiente de aprobación y lo que hemos pedido para el 12.2 que nos permitirá integrar ya digo los 40.000 megavatios basados en electrónica de potencia es decir eólica y fotovoltaica es que las máquinas se mantengan estables en un rango de 50.5 hercios y 48 hercios o sea decir frecuencia y que la tensión también aguanten hasta digamos un 20% digamos de 50 milisegundos que aguanten un 20% y después o sea si las tensiones caen por encima de esta raña que se desconecten y si las tensiones caen por debajo que continúen continúen acoplados y lo mismo frente a las máquinas que estamos requiriendo o sea que inyecten reactiva frente a las faltas para que permitir que el régimen perturbado contribuya a esta generación a mantener la estabilidad del sistema de cara a futuro cambia el hueco veis aquí que van a 150 milisegundos pedimos que aguanten el cero porque ya vemos o sea que si no tenemos un riesgo aquí lo que digo una falta en la mudara es vista por prácticamente toda la generación de esta zona y con lo cual las tensiones por la zona que ponen aquí en zona naranja tendrían por debajo del 0,85 con lo cual inicialmente podrían tener riesgo de disparo si tenemos estamos hablando de 40 mil megavatios pues simplemente una cuenta sencilla de que tengas aquí 14 o 15 mil megavatios no es ninguna tontería con lo cual dices oye si pierdo 14 mil megavatios con nuestra capacidad de importación y exportación que en las mejores condiciones estamos hablando de más o menos 4 mil si hacemos las dos interconexiones etcétera es decir que lo que pedimos es que las máquinas tengan un esfuerzo adicional y que aguanten el cero durante 150 milisegundos y en cuanto a la regulación en cuanto a la regulación de frecuencia potencia digamos a las máquinas les vamos a pedir otra cosa es que luego sabemos que estamos pidiendo imposible es decir una generación eólica que digan que durante una variación o una reducción de la frecuencia que aumente en su consumo implicaría que para poder subir no estarían utilizando en condiciones óptimas el viento con lo cual esto digamos pero si vamos a pedir que tengan la capacidad de hacerlo y que en el caso de que no lo tengan queríamos que lo contraten a otro tipo de generación o sea las máquinas que contraten digamos lo que son la capacidad de reserva primaria la reserva primaria es obligatoria en estos momentos actualmente para toda la generación cuando hay una variación de frecuencia las máquinas tienen que contribuir de tal manera que si la frecuencia baja la máquina tiene que subir generación esto es obligatorio en estos momentos lo que pasa que vemos que actualmente con la generación que disponemos la generación convencional ha cubierto perfectamente las necesidades del sistema y digamos no es necesario pero hemos visto bueno no me he calado en una transparencia de que en noviembre hace 10 días el aquí es o sea el 6 de noviembre a las 2 de la mañana el 60% el 59% de todo el consumo nacional se ha dado con energía digamos renovable o sea decir que el 60% o sea yo creo que es de viento además el control de la tensión en ese momento ha permitido un récord de integración del 59% de la demanda yo creo las dos o sea 60% de la producción se ha dado con energía renovable en el sistema y en 2009 digamos fueron reducidas bueno esto es lo que está permitiendo que con un 60% de producción eólica no pongamos ningún límite ninguna restricción adicional para gestionar el sistema y ya digo que en un futuro pues o sea lo que vamos a pedir es este requerimiento de hueco bajar hasta cero y contribuyen de cierta manera o que tengan la posibilidad otra cosa es que lo utilicemos o no que tengan la posibilidad de regular primaria frente a variaciones de frecuencia y bueno pues o sea esto está puesto en el procedimiento de operación 12-2 ¿cómo está el procedimiento de operación? se remitió la propuesta al ministerio en octubre de 2010 esta propuesta afecta digamos solamente a generaciones mayores de 10 megavatios por eso digo que estoy fuera de juego en lo que se ha hablado toda la presentación hoy o sea solamente y estos requisitos que he dicho anteriormente solamente afectarían lo que son más de 10 megavatios ¿qué pasa con la generación digamos que está metida en baja tensión y hablando de kilovatios? pues vamos a pedir que por lo menos los requerimientos de frecuencia que estamos pidiendo para estos señores que también se mantengan conectadas al sistema porque entendemos uno de los grandes problemas que ha habido en Europa ahora es con la fotovoltaica que creo que a 50,2 disparaban todos y se han dado producciones de 15.000 megavatios de fotovoltaica en Alemania si a 50,2 que son frecuencias que no son normales pero se suelen dar con cierta seguridad en el sistema podemos poner el riesgo de que una variación de 200 milihercios en la frecuencia perder 15.000 megavatios en Alemania y de los 10.000 que hay en Italia no sé cuál es decir que tenemos que ir todos a compasos porque ya el problema no es solamente nacional sino que incluso puede ser incluso europeo digamos y bueno en concreto también o sea aparte ya digo que el 12.2 aplicaría lo que son los generadores más de 10 megavatios y en ENSOE es la asociación de TSEO a nivel europeo ya digo que el problema ya es de todo el sistema conectado sincronamente hay un borrador digamos de requerimientos a todo tipo de generador en el que se baja ya el detalle y también de los kilovatios para terminar pues ya digo la limitación de producciones a las energías renovables se están dando sobre todo aquí la peor parada hasta ahora ha sido la eólica se están dando ya digo 0,6% del producible en el año pasado este año creo que ha ido francamente bien o sea ha habido menos menos viento y tal y bueno pues o sea realmente este año las reducciones han sido menores pero se espera digamos un vertido medio próximo del 3% del recurso primario los vertidos podían presentar valores muy elevados y ya lo que digo un poco decir bueno si se están dando valores elevados y no podemos hacer interconexiones merece la pena el fomento de todo este tipo de energía o no pues es un poco lo que dejo la pregunta en el aire compromiso de las tres patas de la política energética seguridad suministro medio ambiente y coste el coste también es importante digamos que en ese sentido de que de cara a cumplir con objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y tal pues la energía eólica perdón la energía renovable fotovoltaica solares y eólica son realmente importantes digamos pero digamos el coste que tienen también tiene que ser asumido por el país simplemente recordar el déficit que tiene la tarifa en estos momentos ¿no? y para maximizar la integración futura pues mayor requerimientos técnicos a los generadores eólicos y fotovoltaicos en la medida de que se conviertan en las energías principales en la cobertura pues tendrán que dar los servicios que requiere el sistema y en segundo para lo cual pues todos estamos trabajando en mejorar nuestras previsiones de producción eólica en el futuro solar también mejorar aumentar las interconexiones medidas de gestión de la demanda el vehículo eléctrico de carga en la noche las medidas de almacenamiento y digamos lo que es la evolución técnica de la generación yo con esto sé que me he pasado cuatro pueblos pero me vais a perdonar antes pintaba antes pintaba yo siempre haciendo el símil de que el operador del sistema es como el Quijote yo antes siempre pensaba en las fases iniciales alguno me habéis visto en que pensábamos porque en mi casa había una mentalidad completamente negativa nos lo vamos a pegar siempre pintaba el Quijote arremetiendo contra los botinos contra los molinos de viento y salía destrozado hoy en día yo creo que la foto estamos conviviendo con la sanjera nueva ola y en un futuro no me cabra menos duda que si todos hacemos nuestros deberes o sea esto conseguiremos de que sea un país en el que la generación renovable sea realmente la principal aportación al consumo muchas gracias Luis muchas gracias yo os pediría os pediría a Carlos y Javier que os unísseis aquí al panel podéis utilizar esa silla bueno lo primero estamos fuera de tiempo pero siempre pasa por lo menos en esta casa entonces ha habido mucha información creo que se puede dejar muy buen debate os propongo antes de nada que demos un fuerte aplauso a los cinco ponentes bueno y a Santi que os le dimos un momento por la gran aportación que han hecho y por el hecho de estar aquí hoy participando en esta conferencia en este debate muchas gracias bueno yo os propongo que en estos son y 25 estemos hasta menos 20 son 15 minutos de debate están a vuestra disposición lo que yo os pido es que los que tengáis preguntas que lo digáis ahora cerramos un número de preguntas las que sean las vamos estructurando por orden por favor levantad la mano los que tengáis preguntas y vamos tenemos cinco personas ¿vale? Tomás si quieres empezamos por ahí y hacemos así la ronda bueno me presento de nuevo Tomás García soy el responsable de una empresa que se llama SunEdison es de solar fotovoltaica voy a tomar dos minutos nada más porque me parece relevante presentaros este documento que tengo aquí hemos dejado algunas copias fuera y si no os lo podéis bajar a nuestra página web durante los últimos meses hemos hecho un estudio sobre el autoconsumo fotovoltaico no voy a comentar nada del estudio simplemente voy a decir que propone una definición creemos que bastante amplia en la línea de lo que decían Luis y Javier del autoconsumo fotovoltaico hace un estudio sobre las distintas opciones de autoconsumo fotovoltaico en varios países en el mundo y en particular se entra en cinco en Europa analiza cuáles son las barreras tanto legislativas como económicas que ahora muchas veces impiden que se desarrolle más el autoconsumo y propone un marco regulatorio a nivel europeo para que se fomente más el autoconsumo y solamente presentaros el estudio hay copias para todos y dos comentarios en primer lugar creemos desde SunEdison que es fundamental que a nivel europeo se ratifique el derecho del consumidor a autoconsumir su propia energía de hecho no es sino gracias a una directiva europea que salió hace ya muchos años que daba prioridad de acceso a la red a todas las energías renovables el motivo por el que ahora mismo tenemos tantos megavatios instalados no ya en España sino en Europa de todas las energías renovables eólica fotovoltaica cualquiera fue gracias a ese digamos prioridad de acceso que la comunidad europea impuso sobre todo los países miembros queremos llevarlo un paso más allá y queremos dar ese derecho de autoconsumo para que del mismo modo que cualquier consumidor de electricidad puede elegir entre distintas compañías comercializadoras como no va a poder escoger consumir la propia electricidad que ha elegido y por último tenemos que yo creo que la línea de lo que decía Carlos cambiar un poco el chip quiero decir por cambiar el chip lo que quiero decir es que no tenemos que pensar un poco en el mercado fotovoltaico en el mercado eólico tenemos que empezar a pensar en el mercado eléctrico en el que son los consumidores eléctricos los que deciden pues hacer sus pequeñas instalaciones no para generar más negocio sino para generar y consumir su propia electricidad y como una medida de ahorro y eficiencia energética por lo cual yo creo que el IDA y el Ministerio están trabajando en la dirección adecuada la dirección correcta y creo que la propuesta que han puesto sobre la mesa es muy buena así que felicidades desde nuestra parte Muchas gracias Tomás gracias por la contribución y gracias por traer copias de ese estudio tomaremos nota ahí ¿había alguna consulta por ahí atrás? Sí Hola yo por la soy el diante por la referencia que ha hecho el señor de Red Eléctrica de España sobre mi comentario está claro que desde el punto de vista de Red Eléctrica de España mejor 150.000 que 120.000 mejor que 90.000 cuanto más garantía por supuesto todo mejor pero en el otro lado del panel tiene usted a los que alimentan a aquellos que son inversores yo desde mi punto de vista como no pertenezco ni a los que van a invertir ni compran ni a los que gestionan puedo dar una opinión objetiva creo que es mi punto de vista si ahora ya muchos productores o generadores si no hubieran sido por subvenciones ayudas digamos que se estarían si no se están tirando ya que supongo que sí de los pelos si siguen digamos instalando más capacidad pero usted le dice a esa persona que tiene que pensaba producir durante 2.500 o 3.000 horas que solo va a producir 1.500 que a usted le viene muy bien que produzca esas 1.500 cuando usted se lo pida pero al señor que invierte el dinero y que espera un un retorno de su inversión en X años usted se lo multiplica por otros 20 años probable o sea no le va a hacer ninguna gracia y es como una manera de crear otra burbuja completamente de acuerdo yo creo que el mensaje no me he explicado bien porque no se me ha entendido yo al final le digo a la obra de si es eficiente seguir integrando o sea estoy en línea es decir por mí cuanto más energía existe en el sistema más cómodo se me pone mejor desde luego ahora la pregunta es decir ¿merece la pena seguir instalando con el riesgo de vertido tan importante que tengamos? o sea o hacemos interconexiones y subimos los límites de que pueda sobre el sistema más energía o si no por razones de coste o sea yo estoy contigo que no podemos permitir que se siga esto aumentando la bola y dar falsas expectativas a un productor que piensa funcionar sus dos mil horas con la solar y que le digan oiga usted no puede funcionar en este momento después de que ha hecho la inversión después de que ha hecho absolutamente todo es decir que tenemos que ir un poco yo digo es un poco meter raciocinio en lo que es la integración y que sepamos donde están los límites y hasta que valores podemos estar creemos estos valores que ha defendido el ministerio los 35 mil desde mi punto de vista son desde un punto de vista eficiente mejores que los 48 mil que en estos momentos están proponiendo las comunidades autónomas porque con 48 mil vamos a tener que prever o sea lo que hablábamos de un 3% de media de limitación a la generación pues se nos puede ir al 15 al 18 entonces aquí el problema es después cómo se gestiona quién es el que para quién es el que para el viento sobre el sol el sol sobre el viento el pequeño sobre el grande o sea decir pero digamos que al final alguien tiene que parar y tirar energía que es lo que tratamos de evitar es decir hagamos un desarrollo del sistema mi mensaje ya digo es hacer una cosa digamos eficiente no una cosa que por tener más o sea decir oye a mí como no soy de Bilbao y no hablo de coste o sea que se ponga todo lo que le la gana o sea decir que no eso no es un poco el mensaje yo que he querido dar precisamente el contrario es decir con 35 mil se cumplen los objetivos que tenemos comprometidos en Europa del 40% de la energía renovable digamos eléctrica proveniente de fuentes renovables y yo creo que es un es una cifra que es la que estoy defendiendo hoy aquí mejor los 35 que los 48 porque los 48 el 3% de partido lo vamos a multiplicar por 3-4 veces seguro con lo cual las cuentas económicas del que ha hecho la inversión no le van a salir o sea estoy de acuerdo yo creo que hace un matiz una aportación a este tema y es importante que tengamos en cuenta quién ha hecho los deberes y quién ha hecho los deberes en el tema de la instalación de capacidad en España el sector de generación en España es un sector liberado completamente liberado excepto las renovables que se basan en una serie de cupos y pre-registros ese sector liberado es el que ahora mismo está instalando mucha más capacidad necesaria hablábamos antes de centrales de generación térmicas que tenían una parte significativa del sistema eléctrico actualmente cuando las renovables en su momento se pensaba o se vio que se estaba instalando mucho más de lo que se esperaba por planificación en plan de energías renovables se establecieron cupos pre-registros y demás eso es bueno es malo no lo sé pero lo que sí sé es que las renovables están perfectamente controladas y no pueden instalar cuanto le pueda apetecer a un inversor o a un promotor determinado sin embargo no pasa eso con otras tecnologías y el gran problema que tenemos ahora mismo no es de las renovables el gran problema que tenemos ahora mismo es de todos los sistemas de generación que están en el mix entonces a quién hay que parar a quién hay que poner cupos a quién hay que poner registros a las renovables ya los tenemos pensemos en otras tecnologías yo quería hacer también una reflexión en este sentido y es en que efectivamente en renovables llevamos haciendo planificación desde la ley de conservación de la energía ya por los años 80 es verdad la última planificación más reciente que se acaba de cerrar el plan de energías renovables de 2005 a 2010 ha cumplido prácticamente exactamente sus objetivos energía primaria se ha quedado un poquito por debajo en el 11,3 respecto al 12% que se planificó en 2000 desde el año 2000 sabemos que queremos un 12% de renovables en la energía primaria y del orden de algo menos de un 30% de renovables en el sector eléctrico eso lo se ve desde el año 2000 y ha llegado en el sistema eléctrico para recordar un 30 y pico por ciento se ha cumplido escrupulosamente su planificación en 10 años de manera que en línea con lo que decía es algo completamente ordenado unas tecnologías se ponen a ver puede haber habido distorsiones puntuales tecnologías que se han disparado más y otras que no han llegado pero un conjunto de renovables como estamos hablando ha sido perfecto luego en cuanto a tema de costes a ver si aquí estamos proponiendo unos sistemas de compensación de saldos sin primas que para mí las renovables son la apuesta por coste para el futuro que debemos apostar por eso yo ya lo dije en solar praxis es que es nuestro petróleo ahora leí una noticia que la OPEP ha limitado a 30 millones de barriles la producción que impacto que impacto nos va a tener eso es un tema de áreas quiero decir hoy puntualmente podemos tener la energía más barata de una tecnología o de otra porque hay dumping etcétera etcétera pero al final el concepto es un tema de áreas es bien esto tiene una vida útil la que tenga tenemos que corregir los errores del pasado para que no se produzcan esas distorsiones que han tenido sus beneficios porque han generado actividad económica han generado empleo en fin es una cosa muy global y de eso hay que aprender y establecer medidas como esta de la que hemos venido a hablar aquí hoy por ejemplo que es una medida perfectamente ya dirigida al consumidor al que se le ha exigido el esfuerzo en estos 10 últimos años ahora el que pueda podrá favorecerse de esa reducción de costes que se ha producido entonces para mi seguridad de suministro absolutamente a favor de renovables esa es la auténtica seguridad del suministro de energía para España otro punto de vista es el de red por supuesto habrá que integrarla bien hay que integrarla bien hay que integrarla con volveos no hay una cosa de suministro como país y otra cosa desde el operador que es el que tiene que garantizar que tú encendas la luz y la tengas y esas son las medidas en huecos de tensión se están implementando los sectores están respondiendo las asociaciones se están reuniendo se está debatiendo cómo implementarlo debe ser así mayores bombeos mayores interconexiones pero como apuesta de seguridad de suministro sin duda la única es la renovable es para España costes ya los estamos viendo reducciones cada vez más entonces simplemente esa reflexión a 2020 yo me quedo con que la apuesta y es lo que ha aprobado el Consejo de Ministros son esos 35.000 eólicos del orden de 12.000 solares en fin ese 20,8 de contribución de renovables en primaria y yo creo que subirá del orden del 40% que no es una apuesta muy escandalosa como vemos que ha habido ocasiones en que se ha contribuido con el 60% así que Red con la apuesta que ya ha hecho que es una apuesta que es un ejemplo a nivel internacional vienen a verles desde Estados Unidos desde verdad desde todos sitios a ver su centro de control de energías renovables porque el esfuerzo que han hecho yo me doy la felicidad de Fran a Red porque efectivamente han hecho un grandísimo esfuerzo por incorporar simplemente eso es la apuesta a las renovables es la seguridad de suministro y por coste están ahí siguiente pregunta allí matizada porque creo que no ha sido suficientemente aclarado aunque lo ha comentado ahora Carlos presidente el tema de renovables lo tenemos que ver siempre como una inversión de futuro efectivamente esa inversión tiene un componente importante de coste en el inicio pero en un país que es altamente dependiente en materia energética en niveles superiores al 80% con una altísima volatilidad y con grandes problemas de suministro digamos fundamentalmente en temas de gas y petróleo nuestra apuesta en política energética no puede ser otra que las renovables no por un compromiso al 2020 con la Unión Europea sino porque es que desgraciadamente no tenemos ni petróleo ni gas si lo tuviéramos pues probablemente estaremos en otra circunstancia pero eso descontando componente ambiental o medio ambiental que no quiero digamos hablar de él aunque también tendríamos que hablar de acuerdo los costes externos pero lo importante es que nosotros en materia económica hemos visto siempre el factor sol como forma de industria de turismo y es el 10% del PIB en España y bueno lo razonable es que también veamos el sol y en general todas las funciones renovables como nuestra verdadera apuesta energética efectivamente tiene un coste al principio pero bueno lo importante es que la tecnología están demostrando todas la eólica la solar la biomasa que bueno estamos todos reduciendo los costes de manera muy agresiva y en el entorno del 2015 o 2020 pues en muchos casos podemos estar compitiendo sin ningún problema y con cero volatilidad con muchos ciclos combinados siguiente pregunta por allí gracias Luis yo soy Arturo del Fresno también soy alumno del Merme y vuelvo un poco al tema del balance neto con mi pregunta después de las lo que he estado escuchando pues sí que creo que es la generación distribuida y la idea del balance neto la veo muy positiva pero no me queda tan sobre todo para el sistema entiendo los beneficios para el sistema muy bien pero no entiendo tanto como le beneficia al consumidor porque con la opción de acogerse a una tarifa primada o simplemente comprar la energía de la red para que el inversor se anime a hacer esta inversión no veo que beneficios tiene para él cuando además asume un riesgo frente a un posible abandono del consumo y pérdida de la instalación como hemos comentado y además cuando bueno pues simplemente la tarifa primada creo que es siempre más rentable para él yo respondo ahí si quieres de manera muy directa ¿de acuerdo? la tarifa primada tiene un coto y tiene un cupo y la tendencia es a su desaparición no sabremos si será en dos en tres o en cinco años pero desaparecerá por per se ¿de acuerdo? sin embargo la opción del balance neto o del autoconsumo lo que te permite de alguna manera es tener una tarifa plana asegurada de tu precio y de tu costo y de tu kilovatio hora puesto que vas a ser digamos el consumidor obviamente tienes que hacer una inversión de la misma manera que te la tienes que hacer una inversión en un sistema de aire acondicionado o una mejor sistema de ventanas ¿de acuerdo? pero la diferencia es que eso lo controlo yo como consumidor que es el que hago en la inversión mientras que el camino digamos de la tarifa siempre va a ser un camino digamos que va a ir poco a poco ser un camino bueno pues mucho más complicado de lo que ya lo es ¿no? que tenemos cupos y tarifas muy competitivas yo en línea con lo que comentaba él veo que ahora el sistema es bastante complejo también incluso para los que estamos en el sector o yo mismo a mí me cuesta muchísimo entender muchas de las variables tanto de este real decreto como de la factura y demás pero yo haría un poco analogía hablando el otro día con una persona pues me dijo esto se está apareciendo al tema de la telefonía y de la telefonía móvil después inicialmente nosotros contratábamos la telefonía o nuestros padres abuelos hace muchos años con telefónica llamaban sabían más o menos qué consumo tenían pero no sabían nada de su tarifa cuánto le costaba el minuto etcétera lo mismo ha ocurrido con la telefonía móvil cuando nació cada uno tenía su móvil no se preocupaba de esto hasta que han aparecido pues más operadores han aparecido más jugadores en ese sistema y ya ha llegado al consumidor la diferencia de lo que es de lo que está pagando por lo que consume ¿qué pasa con el sistema eléctrico? hasta ahora todo es oscuro uno lee su factura y no sabe cuánto gana la comercializadora cuánto gana el distribuidor cuánto gana el otro si bien aparece una pequeña tarta ahí y con esto del autoconsumo nos va a ocurrir eso iremos y acabaremos yendo a un sistema en el que contratemos por ejemplo como decía él una tarifa plana y una tarifa plana de una energía que es totalmente gratuita y que tú podrás gastar cuando quieras y como quieras otra cosa que esa transición va a costar y es probable y yo estoy contigo que ahora mismo ver esos beneficios directos para el consumidor es muy difícil verlos pero en muy poco tiempo veremos cómo podemos llegar a un sistema en el cual cada uno pueda elegir el tipo de energía que quiere instalar con quien la comercializa y llegado el momento pues tu tarifa plana de energía y gastar energía en este caso renovable y una energía gratis todo eso contribuyendo en parte a soportar el sistema había una cuarta pregunta por aquí cuarta y la quinta de Eduardo Loco hola buenos días soy Moisés Labarquilla director técnico de Fronius España mi pregunta es para Carlos nos ha enseñado un ejemplo de una tarifa que ha dejado muy claro lo que va a ser el balance neto y a mí me ha asustado bastante me ha asustado bastante porque en ese concepto de balance neto que nos has mostrado aparece dos tarifas yo cojo una tarifa punta una tarifa valle y hoy estoy pensando que yo me compro un coche eléctrico y pongo una instalación fotovoltaica en mi casa y quiero aprovechar la generación de mis placas que hacen por el día para cargar mi coche por la noche que es cuando llego a casa pero con tu concepto de balance neto resulta que el consumo de mi coche por la noche como es una tarifa valle o super valle la que se quiera poner para el coche eléctrico no va a estar no la voy a poder utilizar la generación que he hecho durante el día entonces hacer esta diferenciación entre tarifas me parece absurdo y me parece dejar muerto ya el tema del autoconsumo y del balance neto desde su inicio porque yo creo que va a ir muy asociado este balance neto este autoconsumo a que la gente pues empieza a adquirir más tecnología eléctrica coches eléctricos y todo esto entonces veo un gran problema este ejemplo que nos has planteado bien si te entiendo es normal pero simplemente es porque no tienes toda la información esto que yo presentaba aquí era un mero ejemplo de cómo puede ser un flujo de energías en unos periodos valle y punta es decir bueno y lo que pretendía era mostrar la sencillez en línea también con lo que dice vuestro compañero esto no pretende competir con el régimen especial de producción es una cosa alternativa seguramente vaya a públicos diferentes el que busca algo como es una rentabilidad no le importará tener un gestor que le gestione su actividad económica que le gestione el IVA etcétera esto va dirigido a un consumidor que va a producir parte de su energía nosotros entendemos tenemos una propuesta el ministerio ahora mismo tiene un borrador de real decreto estamos coordinados pero como veis ese real decreto queda pues recibir los comentarios de todos los agentes que lo han presentado el ministerio los valorará y los integrará en la mejor medida que sepa que quiero decirte con esto que eso si tiene mucho sentido hacer una discriminación horario de decir yo lo que el derecho de consumo diferido que genero en cada periodo lo consumo con cada periodo hago un ajuste anual para poder compensar porque nuestra propuesta difiere un poco del borrador que ha salido nosotros estábamos proponiendo un periodo concreto de un año natural y hacer una factura de ajuste en cada periodo al final de año de manera que yo excedentes en diciembre puedan ser compensados con consumos en enero o sea como se hace ahora cuando se hacen estimaciones en las lecturas de contadores y luego que el comercializador dije antes que te daba precio de ese de ese digamos término de energía balance neto ¿verdad? bueno hay otra cosa que te debe dar no lo he dicho pero está en línea con eso y sería que proporción para hacer trasvase de un consumo a otro y con eso ya lo tienes arreglado o sea que quiero decirte hay soluciones si se optase por esa vía de establecer balances en cada periodo horario el consumidor puede elegir tener un solo periodo si eso es algo que decide el consumidor oiga yo le contrato periodo único yo le contrato tres periodos lo que tenga si tú estableces que puedas a final de año cuando haces el ajuste decir oiga mire me han sobrado créditos en punta el comerciante te dirá mire oiga es que el precio medio yo no tal en valle te doy dos veces eso porque el precio medio ha sido el triple entonces yo gano algo usted gana hay mecanismos para digamos resolver ese problema que planteas pero a ver como queda esto es competencia del ministerio es algo incipiente es algo que ahora veremos que alegaciones llegan verán ellos pero quiero decirte que no es sencillo eso no es que nazca si yo eso era un ejemplo no lo entendáis es simplemente un ejemplo para que veáis como se haría de que es algo sencillo que es algo que se puede integrar a la factura eléctrica y luego quedan muchos matices por pulir porque precisamente de su sencillez deriva la dificultad para encajarlo en un sistema eléctrico ya complejo con mucha regulación Eduardo bueno yo iba a hablar precisamente lo del periodo tarifario si hay ese tipo de compensaciones sería estupendo a la fotovoltaica como produce durante el día es cuando el precio de la energía vale más caro por lo tanto y encima será favorable yo lo que no estoy de acuerdo es que cuando estamos hablando del balance neto esto no debería de incluirse dentro de las limitaciones del propio PER a futuro realmente si estamos hablando de un tipo de sistemática en el cual no vamos a pedir ningún recurso adicional del Estado ese tipo ese tipo de concepto debería dejar que fuera libre y en cualquier caso el resto del PER es el que debería irse adecuando para que aquellas energías que estén costando más dinero al final se vayan ajustando por lo tanto independientemente de la tecnología que se ponga como balance neto debería dejarse esa libertad a la iniciativa privada de que vaya creciendo dentro de las limitaciones evidentemente que va a tener el operador del sistema que dicho sea de paso cuando hablamos de la normativa de ENSO pues ya se contempla precisamente pues determinados tipos de temas que deben de cumplir esas instalaciones pero desde 400 vatios por lo tanto eso se va a poder hacer perfectamente y el otro tema es que cuando estamos hablando de balance neto me parece bien que se limite el tamaño máximo de las instalaciones pero no con respecto al consumo porque en este caso lo que se dice el consumo máximo debe ser hasta 100 kilovatios y en función de eso hasta la instalación no porque si el consumo es mucho mayor que la instalación que se hace dentro precisamente ese autoconsumo ese autoconsumo instantáneo como el concepto que decía Luis es mucho más positivo y realmente eso se queda mucho más como energía distribuida y no sale precisamente el nivel de tensión del que estamos hablando Bueno yo la primera pregunta porque la otra al final es una decisión de poner un límite como igual que tenemos el carnet de conducir a los 18 años no es verdad quiero decir yo estoy de acuerdo a mi yo creo que solo se debería limitar por capacidad de la red de evacuación por seguridad seguridad de suministro seguridad de cuando realmente los operadores de la red de distribución vayan incorporando los mecanismos que ya tiene red eléctrica porque siempre hablamos de redes inteligentes la red de transporte ya es una red inteligente hay que hacer eso también en las redes de distribución y eso queda un camino por recorrer entonces bueno eso de la potencia pues bueno pues efectivamente sería a mí de mi opinión que es una opinión personal pues quizás tiene sentido no limitar por potencia sino simplemente por consumo y por capacidad de la red para evacuar excedentes y de seguridad lógicamente de operación de la red en ese punto valorando las conexiones las cargas y la generación que haya por temas de operación de red como decía Luis tan importantes bien entonces de ahí nada más en cuanto a los objetivos del plan de energía renovable vamos a ver es que los objetivos del plan de energías renovables contemplan toda la energía suministrada por cada tecnología entonces no se puede dejar fuera nada si para fotovoltaica hay 7.250 para toda la fotovoltaica ahí está incluido el balanceneto los cupos las tarifas absolutamente todo aislada incluido también todo porque lo que nosotros decimos en el plan de energías renovables es cuánto cómo cubrimos nuestra obligación de contribución de renovables no cómo contribuimos con nuestras primas o tarifas eso a la Unión Europea le da igual nosotros tenemos unas obligaciones de contribuir con un 20% de energía renovable respecto del consumo de energía final y lo que dices ahí es cómo repartes eso proporción entonces no puedes dejar fuera nada ese debate entonces será oiga quítele a otro y póngame aquí bueno pero realmente no se puede decir no déjeme esto fuera porque porque es que eso lo que hace es reflejar como si metiéramos todo por deciros si ahora se dice la aerotermia que los que pueden estar en otro tipo de debates saben que pues hay un debate sobre su aportación renovable los típicos aires acondicionados las bombas de calor bien eso viene porque muchos países tienen mucha potencia instalada en bombas de calor y les interesa que eso cuente como renovable y ahí no hay subvenciones no hay ticsos no hay primas al final el compromiso del país respecto a la Unión Europea es un 20% y en ese el reparto que ha habido para fotovoltaica son 7.252 y eso incluye absolutamente todo bueno el reparto no es en potencias en energía son 12.356 gigavatios hora y es el que hay ¿qué ocurre? que eso se base en unas hipótesis hipótesis de demanda ¿por qué? esa aportación de 20% dependerá de cómo es el consumo ahí se ha hecho una hipótesis ¿verdad? yo creo que Reza ha participado también en la elaboración de esos escenarios y OMEI ahora OMEI perdón OMEI antes en cuanto a costes y todo bien entonces bueno pues eso habrá que ver cómo evoluciona esto es una planificación indicativa por tanto habrá que esperar a sus revisiones y ver cómo se corrige el tiro habrá tecnologías que no lleguen otras que demuestren más que llegan y lógicamente tendrán que tener más cuota más cobertura y será algo vivo yo veo que será algo vivo por no dejar respecto al plan de energías renovables yo creo que el compromiso que tenemos que en Europa no es el PER sino es el National Action Plan que se envió en junio de 2010 y ahí hablamos de 8.300 el objetivo es el PER y es lo que está aprobado en el Consejo del Ministro el PAN se envió hace un año y ahora en diciembre de 2011 se dice oiga disculpe mi objetivo es este a nosotros lo que nos exigen es un 20% entonces ahora se comunicará en la Unión Europea el objetivo de España 2020 es 20,8 efectivamente el 22,7 ha estado desde el verano pasado que fue el límite de envío pero ahora se enviará lógicamente porque los objetivos deben ser concordantes pues es una muy mala noticia para el sector no, pero no pueden ser diferentes es decir no puede haber un compromiso del Estado español con Bruselas o con la Unión Europea completa de 22,7 y aquí tener un plan que solo llegue a ser el 20,8 pero eso es algo vivo yo insisto es algo vivo es algo que hay que ir monitorizando y se verá viendo pues cómo se incorpora y cómo se corres bueno pues pues muchas gracias a todos hasta aquí hemos llegado nos hemos ido un poco de tiempo 20 minutos gracias por estar creo que ha sido muy interesante gracias por participar en la conferencia en el debate por vuestras aportaciones gracias por vuestras preguntas y hasta la próxima muchas gracias a todos gracias aplausos 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 gracias a todos